¡Feliz lunes, familia! ¡Feliz lunes! ¿Qué tal el fin de semana? ¿Rico? ¡Suave! ¿Suave, Nana? ¡Suave! ¡Suave, Nana! ¡Qué rico, familia! ¡Empezamos con el pie derecho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Derecho, derecho! ¡Muy bien! ¡Oigan, estamos ya en época de brujas, monstruos, zombies! ¡Sí, señor! Fíjate que mis hijas de pronto tienen pesadillas, los tuyos se ponen ansiosos, vamos a tocar este tema sobre la mesa. Y también, ¿aún sientes la pérdida de un ser querido? Bueno, pues si vives en duelo, la tía Rox nos invita a darle vuelta a la página y a honrarlo sin dolor. ¡Buenos días, familia! ¡Comenzamos! Muy buenos días, familia. Todos 8.01 de la mañana. Y te pregunto en casa, ¿tienes un cachorrito? Un cachorrito y ya no es cachorrito, eres un adolescente y no sabes qué hacer con él. Darwin Angulo nos va a dar tips de cómo manejar la adolescencia canina. Y además, vamos a conocer también al nuevo miembro de la familia del zoológico de Chapultepec. La tienen que ver. ¡Preciosa! ¿Qué tal el frío, muchachos? ¡Ya, ya! Ya está pegando, ¿no? ¡Ya amarró, ya amarró! Bueno, pues para calentarnos un poquito les voy a preparar una sabrosísima crema de calabaza. ¿Saben dónde, muchachos? ¡Solteros! En mi cocina de solteros. Oigan, ¿y saben detrás de quién anduvos aquí, Diana, este fin de semana? No, la neta no. De Amaya. Amaya que corrió un ultramaratón por Andrés en estéreo. Y bueno, aquí te vamos a dar todos, pero todos los detalles. ¡Ay, qué gran inicio de semana! ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? ¡Súper! Me gusta. Oye, hablando de Amaya, después de correr un ultramaratón, nada mejor que un menjurje para relajar piernas, músculos y pies. Más adelante nos da la receta y también en La Verdad Oculta les vamos a contar todo, todo sobre el rey de la taquilla, Julián Álvarez. ¡Arriba, Chiapas, señores! ¡Buenos días! ¡Arriba! ¡Buenos días! Y tú, ¿habías oído hablar sobre las alergias sexuales? ¿Cómo? Imagínate ser alérgica a Brad Pitt. No, no, no. ¡Esta cañón! En Cosas de Líos, la doctora Yulisa, lo que nos va a platicar qué son y qué significan. Y en la música, ¿qué creen? Álvaro Soler nos pone a mover la cintura. ¡Eso! ¡Sí! Lo bueno es que si eres alérgica a Brad Pitt ni te vas a dar cuenta. ¡No, no, no! Exacto, nunca te vas a dar cuenta. ¡Rara, por imagínate que fuera tu novio y que de pronto le es alérgica! ¡Qué raro! Llegó un pajarillo de pecho amarillo. ¿Cómo? Acaba de llegar. ¡Ya regresó! De un vuelo largo. Oye, pero feliz. Vino una hurraca que no sabes. Bienvenida. ¿Querás ir a tu lugar, Anita? Y gorda. Estoy revisando, estoy revisando. Si no le echó un embrujo a mi sillón, la cafie, cafie. Me dejó sus mocos. Ahí está la prueba. Sí dejó embrujos, cafie, ¿eh? Dijo que tenía el agüita y no sé qué diablo. El agüita de San Ignacio, sí, es que yo lo conozco, porque trabajamos muchos años juntos y siempre le echa agüita de San Ignacio. Y sí es cierto, ¿eh? Se hace sus embrujos. No es mentira. Sí los hace. Amiga, pero se necesita más que eso para quitarte a ti, ¿ok? No, qué bueno que anduvo por aquí. Me da mucho gusto, es muy simpático. No, 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 qué bueno que estás aquí. ¿Se te extrañó? Bienvenida, ¿cómo te fue bien? Bien, ya eché, agua bendita. Ya todo lo siento bien. Oye, ¿a quién dicen que hackearon? Hay que trabajar, ¿verdad? Fíjate que hackearon, hackearon a Sergio Mayer. Eso dice, mira, con eso que ya se puede hackear hasta el video, uno ya no entiende. Y se defendió de las burlas, porque dice que desde que fue nombrado al frente de la Comisión de Cultura, lo han atacado mucho, pero que no entienden que fue hackeado. Oye, y por favor, no pierdan detalle antes que nadie. El día de hoy, el inicio de grabaciones de la nueva telenovela Un Poquito Tuyo, con Marjorie Sousa, Jorge Salinas y Lorena Herrera. Estamos en vivo y aquí ustedes los van a ver antes que nadie. Así que pasen la voz. El engazo. Salinas, Marjorie y Lorena Herrera. Ay, qué bien en imagen. Están muy bien con los repartos, proponiendo además historias nuevas, que eso es lo importante. Y fíjate que entrando en materia de espectáculos con broche de oro, Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, bajaron el telón de la obra donde los mundos colapsan por fin de temporada y terminaron además de agradecidos regalando tortas. ¿No nos habrá alcanzado para más? Los actores Silvia Navarro y Osvaldo Benavides concluyeron este fin de semana con la temporada de la obra donde los mundos colapsan, misma que tuvo gran éxito tanto en el centro como en el interior de la República. Sí, terminamos esta temporada padrísima, bien contentos, bien agradecidos y pues colapsados, ¿no? Con todo. Nos vamos con una experiencia muy, muy grata y con ganas de hacer más cosas, ¿no? Aplicar lo aprendido. Osvaldo bromeó al decir qué es lo que se lleva al trabajar al lado de la actriz. Unos chones. Exacto. Unos chones sudados de la función. Eso, hacer equipo, de verdad, arriesgarse así, que me hayan invitado y que me hayan abierto la puerta a formar parte de este aventón, ¿no? Porque de verdad nos echamos juntos al vacío. Yo de él es que es un zen, o sea, se toma las cosas muy bien, es muy tranquilo, es un gran compañero, es un gran actor. Cada vez está mejor, ya sé que se va a poner rojo, va a decir qué onda, pero me parece que es tan... su trabajo es sensacional y disfruto. Tener la oportunidad de ver el trabajo de tu compañero, que lo admires, eso es una fortuna. Dicha obra homenajeó a las personas que salvaron vidas en el terremoto del 85 y también ofreció un apoyo económico al agrupamiento de Los Topos, con el cual se van a construir casas en Oaxaca. Se les entregó desde el principio, vimos cómo iba a ser la logística cuando nos mandaron ya el depósito y demás, se les había hecho. ¿Esto lo van a ocupar para terminar una escuela en Oaxaca? Y casas, ¿no? En Oaxaca, unas construcciones que ellos están haciendo, ya sé, nosotros ya les dimos el dinero. En el agradecimiento al público que vivió la última función en la Ciudad de México, Silvia Navarro regaló tortas de pavo que tanto le gustan. Yo soy muy fan de la comida, como ustedes saben, y entonces a mí hay un lugar, un puestito en la lagunilla de tortas, que es como si estuvieras en Navidad todo el tiempo, pavo, pavo ahumado, bacalao, el romerito, y entonces, pues es como decirles gracias. Es una... Es una pequeña cosita, pero son las cosas que más me gustan. Soy Omar Arrigueta, disfruta la vida cuando sale el sol. ¿Y tú criticando las tortas? No, yo no las critiqué, yo dije que se ven ricas. Efectivamente, que no les alcanzó pa' más. Ay, no. Mira, lo que se ha regalado y con cariño, ¿por qué no? Si lo dio de corazón para festejar que se ha terminado la temporada de la obra de teatro. Tortita de pavo, de bacalaos, como sea. A mí se me antojaron. Luego nos dices, ¿dónde, Silvia? Para ir a comer una. La lagunilla. Saludos a la lagunilla. Oigan, pues dicen por ahí que es conflictiva. Les voy a decir quién. Marta Sánchez, que hoy se presentará en México en el concierto de Grandiosas, aclara por qué le quedó una mala impresión de Paulina Rubio después de que estuvieron juntas en un escenario, pero ya ven que Paulina llegó, cantó y se fue. Y no quiso compartir con Belinda. Cómo me chiste más. Ajá, ahora sí que ella cantó y se fue. Y vean que dice Marta Sánchez. Luego de que rumores aseguraran que Paulina Rubio desahiró a Belinda y Marta Sánchez en un concierto que tuvieron juntas recientemente, la española reveló si es que hubo pleito entre ella y la chica dorada. Pregúntaselo a Hugo Mejuto. No sé, las formas de cada artista son propias y cada uno trabaja como quiere, ¿no? Y lo que uno cree que es lo mejor para su carrera, pues lo hace. Yo creo que lo mejor para mi carrera es que cuando un artista, una compañera de trabajo me pide cantar con ella, siempre he dicho que sí. Sin embargo, Marta confesó si a pesar de esto trabajaría o no de nuevo a cuenta con el intérprete de Suave y Sutil. Ella argumenta que no ensayo lo suficiente y que por eso no quiso. Yo sí llegué a los ensayos. Yo siempre estoy abierta a colaborar con todo el mundo, aunque se equivoque. La cantante que se presentará este lunes junto a Dulce, Manuela Torres, Ángela Carrasco y Mónica Naranjo en el Lunario del Auditorio Nacional con el show Grandiosa Sinfónico, compartió que con quien sí llegó a entablar buena relación tras dicho concierto fue con Belinda. Hemos quedado en hacer incluso algo juntas en un futuro musicalmente hablando y es una niña que no se tiene ni un solo problema con ella trabajando, es un sí constante y un pro de todo el trabajo y estoy encantada y me caen de perlas. Por su parte, Mónica Naranjo platicó sobre la situación que vive actualmente su gran amigo Miguel Bosé que tras su ruptura con Nacho Palao se enfrenta a una batalla legal por la custodia de sus cuatro hijos. A ver, es que cuando una persona está, yo con Miguel tengo una relación excelente, es una persona a la que quiero y respeto muchísimo, pero precisamente porque le quiero y le respeto mucho en estos momentos no le voy a llamar y es una separación es algo serio, es algo delicado. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. El día de hoy las grandiosas con Mónica Naranjo en el Metropolitan que bueno, que está dulce porque es de las grandiosas extranjeras, ¿no? Claro, oye, pero fíjate que bien contestó Marta Sánchez con toda la madurez y la tranquilidad, ¿no? Ella dice, para mí si una artista me dice que cante con ella lo hago con todo el cariño, si Paulina no quiere pues ya es la manera en que ella maneja su carrera, ¿no? Pero estuvo bien. Al final, pues cada quien se acomodó como mejor le convino. ¿De qué hablas? De Paulina Rubio que ella se acomodó solo viniendo a cantar sin convivir y compartir el escenario con sus compañeras. Pues sí. Ajá. Yo creo que Paulina considera que tiene mayor nivel que Marta Sánchez. Considera. Sí. Yo no sé si lo tenga. Yo creo que ella cree que tiene mayor nivel que Marta Sánchez y por eso no se juntó con él. Pero hay que compartir hoy en día siempre se suma. haciendo equipo se suman y no se anda arrestando. Paulina Rubio ¿escuchaste? Ana María Alvarado. Sí, que debe sumar y hacer equipo. Claro. Pues sí. Se viste muy mal, ¿eh? O sea, en un momento más polémicas imágenes del potrillo Alejandro Fernández otra vez en mal estado. Desafortunadamente. Hoy ganó hoy un día muy importante para Daniela Castro porque se presentará en la corte en los Estados Unidos para ver si se declara culpable o inocente de haber sustraído unas piezas de una tienda. Vamos del otro lado contigo, querido Mau. Muy buenos días. Exacto, güero. Guarda, pero no guardes la ropa en la bolsa. Pero te corresponde. Págalo y luego sigues tu vida. Guarda la ropa así, así de los trapitos. Exacto. ¿Qué les parece si la intención del día retomando? la mesa de café o qué pasó? Yo guardé la mesa de café y la dejé en otro lugar porque justo la intención del día quiero que en esta mañana sea guarda, ¿vale? Guarda. Pero tiene diferentes sentidos. ¿No? ¿La voy a escribir? Sí. Vente arriba. No te vayas. Y les voy a contar. Voy para allá, güera. Mira, te voy a apuntar primero. ¿Qué prefieres, ¿amarillo o blanco? Amarillo. Amarillo. ¿Qué? Guarda. Ahí está, gracias, Rivas. Fíjense, la palabra guarda puede tener diferentes sentidos. Uno de ellos que te hace pensar simple y sencillamente en acumular. Y siempre hemos dicho que acumular pues como que no es tan padre. ¿No? Guardar nada más por guardar sin algún sentido como agarrar de repente un juguete, el juguete que te gustaba de niño. Llegas y lo guardas y ahí lo tienes. O la cobijita esta clásica de toda la vida. Es que esta es mi cobijita cuando era niño. Yo todos los dibujos de nuestros hijos, ¿no? Los dibujos, hijos. Los exámenes. Las cartitas. Las cartitas de las... La cartita de amor. ¿Para qué? Espérame, ¿eh? Nunca sabes. Luego la vida da muchas vueltas. Hay algunas cosas que sí hay que guardar. Pero, ¿cuántas en la vida? La neta. O sea, ¿cuántas en la vida de todas las cosas que vamos guardando y vamos acumulando a lo largo de nuestra historia? Está padre. Está padre de repente guardar fotografías de momentos padrísimos. Está buenísimo de repente guardar uno que otro objeto que te guste coleccionar, que tenga un sentido. Pero guardar por guardar yo creo que no es tan importante. Mejor guarda tus experiencias, lo que te hace sentir bien, lo que te hace divertirte, lo que hace sentirte vivo, lo que te hace feliz simplemente. Y guarda esas cosas con discreción y moderidad, ¿se puede decir? Con moderación. Con moderación, perdón. Con moderación, porque de repente guardas tantas cosas que te van a hacer que te saquen de tu casa, de tanta porquería que tienes guardada. Entonces, yo creo que también la palabra guarda tiene otros sentidos, como por ejemplo el guardar silencio. Escuchar pensamientos. Guarda silencio. O también cuando dices aguarda. Por ejemplo. Muy bien, Luzma. O cuando tu novio te dice guárdame. Aguarda. Esta noche guárdame. O cuando te dicen guárdame esta. Oye, guárdame el corazón. Que alguien te diga guárdame el corazón, te lo encargo. Oye, luego te lo lastiman, Mauret. Se lo dejas encargado y no te cuento. Para eso lo entregas, para irte con todo y ya la otra persona sabrá qué hacer o qué no hacer con eso. Tome en cuenta que a veces no se perciben muchas cosas porque hay mucho ruido alrededor, pero si guardamos silencio podemos escuchar todo. Claro. Y ahí también podemos utilizar la palabra guarda como intención. Guarda cuidado mucho también con las enseñanzas que te va dando la vida poco a poco. Estas herramientas que a veces no te das cuenta y hay que usarlas en algún momento para nunca volver a cometer el mismo error dos veces. Guarda también con mucho cariño la sonrisa, el amor de las personas, todas las personas que te han ayudado alguna vez en la vida y te han hecho a ser la persona que eres justo ahora, justo en este momento. Importantísimo también. Todos tenemos amigos. Sí. Y nos han guardado secretos. Y nosotros les hemos guardado secretos. Esa es otra forma de utilizar también la palabra guarda o la intención guarda. Guárdale los secretos a tus mejores amigos, a tus mejores personas. Sea un buen amigo. Guarda los juicios muchas veces cuando no tengas nada que hacer y nada que decir. Si no tienes nada que aporte más allá de lo que se está comentando, guarda silencio, no digas nada, mantente callado, mantente ahí. Creo que es importantísimo no solamente acumular cosas, sino saber qué hacemos con esas cosas. Y estas cosas que de repente vamos acumulando a lo largo de la vida, a lo mejor a otras personas les van a hacer más falta. Claro. Esa cobijita que era de niño, qué tal, que no sé qué, esa cobijita le puede servir a un niño probablemente como los migrantes que vienen en este momento y necesitan una cobijita para sentirse resguardados por algo. Y aparte de la cobijita, independientemente, yo creo que también es importante discernir qué vale la pena guardar. Por ejemplo, igual guardas el momento en que nacieron tus hijos, lo tienes en la cabeza y en el corazón, pero también guardas tantas cosas, gente que te ha lastimado, gente que te ha abandonado y no te deja seguir adelante. Entonces, yo creo que hay que discernir muy bien con qué guardamos y qué no interiormente. ¿Saben qué? Eso me complica muchísimo hablando de guardar en la tecnología. Entonces, te da cuenta que ya haces tu reservación de avión y entonces, ya se me fue en los mails y ya no la guardé, ya no la encontré. O guardas, mandas un meme. A mí siempre me está escribiendo Luzma, Rob, mándame el meme que me habías enseñado y ahí me tienes buscándolo otra vez, ¿a poco no? O sea, ¿dónde se guardan todas esas cosas? Archívalo en el lugar correcto. también es importante decir que hay cosas que vale la pena guardar y cosas no como dijiste. También, guardar no significa olvidar. O sea, por ejemplo, siempre me lo quiero esto yo meter en la cabeza, guardar amor propio siempre y tenerlo ahí para cuando lo necesites, saber que siempre estás contigo y estás bien. Y como te digo, hacer espacio es necesario también para que vengan cosas nuevas, para que vengan nuevas ideas, para que vengan nuevos amores. Eso de los memes, por ejemplo, no los guardes. No es tan importante. Cualquier cosa te los pido a ti. Exacto. aparte los de Roberto son malísimos. No, hombre, tienen unos buenísimos. Hay que saber dónde guardar las cosas. Hay que guardar distancia. Yo te voy a decir que acabo de tener una muy buena sorpresa hace poco. Hay veces, como tú dices, tienes amigos entrañables por la vida, y de repente suceden cosas, de repente suceden cosas que te alejan. Entonces, cuando guardas distancia, cuando le das aire y espacio a las relaciones, luego algo mágico sucede. A ti te caen ciertos veintes, a la persona le caen ciertos veintes y entonces otra vez se puede reanudar algo que estaba ahí, que estaba ya cuatrapeado y que se vuelve a hacer algo fuerte. Por ejemplo, Charly, de esta manera, guarda silencio. Charly está aplicando la intención de maravilla. Es que me duele el cuello, muchachos. Sí, anda mal. El cuello, no la lengua. Sí, pero estoy como así. También está bien guardar silencio. Claro. También está bien guardar silencio. Guarden la calma, muchachos. Sí, también hay que guardarla. ¿Cómo decía Chespirito? Que no panda el cúnico. Que no panda el cúnico. Dice que no panda el cúnico, no tiene nada que ver con la intención. Pero ¿saben quién no guarda absolutamente nada? Y toda la información siempre la suelta para todos ustedes. El precioso, adorado y querido Nacho Lozano, que con su humor ha sido cáustico y corrosivo, yo lo digo. Corrosivo. Siempre nos da las noticias de Pisa y Corre. Buenos días. Y de buen gusto. Muchísimas gracias, Mau. Buenas a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Señoras, señores, se escucha que ya desayunaron, no están ahí desayunando porque le pusieron este desayuno al saludo. Me da muchísimo gusto. Oigan, exactamente, exactamente. La cabina, mira. Aguas. Bueno, ¿qué creen? Sí. ¿Se acuerdan que aquí estuvimos platicando la semana pasada de lo de la consulta? Puras malas noticias. Espérate, ya tenemos resultados de la consulta. Ya tenemos resultados de la consulta. ¿Quién creen que ganó, señoras y señores? ¿Qué hace? ¿Quién creen que ganó, señoras y señores? El pueblo. ¿Quién creen que ganó, señoras y señores? Cabina, por favor. la ciudad. ¡Aspérate bien parejo! ¡Aspérate bien parejo! Galo Santa Lucía, señores Santa Lucía, Texcoco Ya sabíamos, dice Pero bueno, ahí están los resultados De la consulta de este fin de semana En otros temas Ya estamos preparando la fiesta del 1 de diciembre No sé si se enteraron que va a haber reventón El 1 de diciembre, Cristian ¿Ya les avisaron? En la Casa del Pueblo de México ¿No les avisaron? ¿No los han invitado? ¿Cómo? ¿No les llegó la invitación? Híjoles, pues Es que este fin de semana Pues ya, digamos, se dio a conocer la lista de los invitados Para la fiesta del 1 de diciembre ¿No te enteraste, Cristian? ¿Y tú la vas a pagar? ¿Y tú la vas a financiar? Se anunció vía Twitter Que, pues, varios invitados Varios invitados Exacto, exacto Oiga, señor presidente electo Cristian no tiene Twitter Yo tampoco El potro tampoco No saben qué es No le pueden meter saldo a su celular ahorita No hay manera de avisarles O de invitarlos a la fiesta del próximo 1 de diciembre Y de otra manera Es la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, Cristian Como presidente de México Aunque no lo creas Todavía no es presidente de México Hasta el 1 de diciembre ¿Y quién creen que aceptó ya la invitación? ¿Quién? Mi amigui Mi amigui Mi amigo personal Mi amigo del alma En público nos odiamos ¿Ya te desbloqueó? No, no me ha desbloqueado de Twitter Sigo bloqueado en Twitter Por eso digo En público nos odiamos En privado somos así, miren Así ¿Sí o no? Chiquitín ¿Sí o no? Llévatelo que chopin Nicolás Maduro El dictador de Venezuela Es uno de... Hay una compañera venezolana ¡Estúpidos! Sí Es uno de los invitados A la toma de protesta ¿Y qué creen? ¿Qué? ¡Con el pajarito! Aceptó Aceptó Y parece que viene con el pajarito Parece que viene con el pajarito Que hay un pajarito Y le dijo Oye, ¿qué onda? Y parece que viene Maduro Maduro es esa tía A la que nadie quiere ver en la fiesta, ¿no? Pero la tienes que invitar La tienes que invitar Porque pues invitas a todas las tías Ni modo que no invites a una tía ¿Sí o no? Se arma un desastre, ¿no? Bueno, pero cuando la gente supo Se molestó Sobre todo en las redes sociales La mayoría de las redes sociales Reaccionaron como Pues como redes sociales, ¿no? Y condenaron ahí ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Este, que venga Maduro Es más, las redes sociales Se pusieron como la señora enojada Del Zócalo ¿Se acuerdan? Hagan de cuenta, sí ¡Acarriados! ¡Somos voluntarios! ¡Cuatro ojos! ¡Con un hijo ¡Incómodo! ¡Ese sí, desgraciado! ¡Ahí está! ¿Cuándo los trabajó? ¡A mí que me suda el p***! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! Así se pusieron de enojados, Cristian En la plaza pública de las redes sociales Molestos Es más, mucha gente cuando Cuando se enteró que iba a ver ¿Cómo? Maduro Maduro Un dictador Un violador De derechos humanos Se pusieron así Así se puso Carlita ayer cuando se enteró de lo de Maduro Total que, pues México ¡Ay, cómo va a venir Maduro! Imagínate, imagínate, Cristian Que todo un país Bueno, no sé si todo un país Obviamente habrá gente que diga No, pues que venga O tienen que venir por cuestiones diplomáticas No sé Ni modo de romper relaciones De un día para otro con Venezuela ¿No? Pero mucha gente así se puso, se enojo Imagínate que La mayoría de un país no quiera que vayas Bueno, el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador Tuvo que aclarar Por qué se invitó a la tía incómoda A Nicolás Maduro A la tía que nadie quiere A la fiesta de la democracia Y así lo explicó Marcelo Obrador A ver, nosotros invitamos a todos los países del mundo Y no podemos excluir a nadie México es y va a sostener una política exterior De amistad y de respeto a todos los pueblos del mundo Entonces alguien puede opinar en contra de un dirigente O un presidente Y otro con otra ideología en contra de otro Pero México no prejuice a sobre eso Nosotros invitamos a todos Por ejemplo, va a venir el segundo En la jerarquía de mando del Corea del Norte Y también va a venir el vicepresidente de los Estados Unidos Entonces México no puede excluir Y tenemos que hacernos cargo Que México es un país sumamente importante En la escala global Entonces muchísimos países van a venir De jefes de Estado tenemos 15 Y vicepresidentes ya tenemos 3 Ministros Estimamos que van a venir más de 20 Quizá 30 ministros De diferentes gobiernos De muy diferentes signos Entonces yo lo que diría es Simplemente démonos cuenta Que México es un país muy importante Y que México no debe ni puede Ni lo haríamos Decir qué país si viene y qué país no viene México no puede andar diciendo Quién viene y quién no a México Ni que fuéramos cadeneros O policías migratorios de Trump Ni que estuviéramos para andar discriminando Quienes iban a cruzar la frontera Quien no, Cristian ¿Sí o no? Somos abiertos Ni que los políticos mundiales de primer nivel Fueran migrantes hondureños Por eso sí van a poder entrar El caso es que, pues bueno Maduro, pues yo me imagino Que la está pasando muy mal Me encanta México Y algunos miembros de sus redes sociales Porque dicen que no venga Maduro Qué bueno que lo expresemos Digo, a mí tampoco me gusta la idea La verdad de que un violador de derechos humanos Venga a nuestro país A mí no me gusta Además de que me tiene bloqueado Que no venga Que no venga Maduro Pero que venga Mike Pence El vicepresidente gringo El vicepresidente del gobierno genófobo De Estados Unidos Maltratador de los Estados Unidos Violador de derechos humanos Y acuérdate Cristian Separador de familias En territorio gringo De los migrantes No, que no venga uno Pero que vengan los otros Somos raritos, ¿eh? Nos gusta uno y otro Aunque sea el mismo atole El que nos dan con el dedo A ver, la explicación es que México Invitó a todos los países Que no podemos dejar de invitar a ninguno No Es más, a Cristian Sí lo podemos pelucear Pero porque es Cristian Pero a los líderes de otros países no Pobrecito Cristian Ya estaba, ya se había imaginado Sentado entre Mike Pence Dice, ay no Seguro me va a invitar Seguro me van a invitar Me voy a sentar junto a Mike Pence Y junto al número dos Del de Corea del Norte Ya se estaba hablando ahí Chino Ya se estaba rasgando ahí Para platicar con el señor Y no te ha llegado la invitación No te ha llegado la invitación Ahora Invitarlos no significa aplaudirles, ¿eh? Aguas Es distinto Invitarlos no significa aplaudirles Nomás se los digo como tipa Además, pensándolo bien Me parece una buena idea Que impresentables como Maduro Como Mike Pence O el funcionario de la dictadura norcoreana Que manden a México Podemos recibirlos, Cristian Y darles un tour No sé, se me ocurre De hecho, Maduro Ahorita que me estás viendo, dictador En la televisión Te tengo preparado, Cristian y yo Un tour bien padrísimo Por México Súper chulo ¿Lo podemos llevar Al Estado de México? Decía, decía Potro A Tepito ¿Por qué lo vamos a llevar a Tepito? ¿Qué culpa tienen mis amigos de Tepito Que lleve allá a Maduro? No Tepito no Estado de México Y lo subimos al tren suburbano Y que pase un día normal Como cualquier mexicano Vean estas imágenes Esto ocurrió en el tren suburbano El fin de semana Veanlo Tuvieron que desalojar A los pasajeros del tren suburbano Porque se descompuso Y los bajaron a las vías del tren, Cristian Crisis nerviosa Miren nada más ¿Se imaginan allá a Maduro? Entre los apretujones Ahí le dejan ir Le acercan el niño del nacimiento No, hombre Se la puede pasar increíble Se la puede pasar increíble Maduro En el tren suburbano Ahora Si no le gusta el tren suburbano Si no le gusta el tren suburbano Y ya no alcanzamos boleto para el tren suburbano Lo podemos llevar a Reynosa, Cristian A Tamaulipas Saludos a Tamaulipas A una clase en el CETIS De esos donde hay balazos todo el tiempo Y le damos chance de que se tome una selfie Se tome una selfie en medio de la balacera Ahora Si no le gusta ir a Tamaulipas Lo podemos llevar a Chiapas y Oaxaca Cristian Y aprovechamos para que lo fumiguen ¿No? Turismo de aventura Turismo de alto riesgo Rodeado de unos amigos míos que amamos Centroamericanos Y también algunos mexicanos Lo vamos hasta a fumigar por si trae dengue Cristian Por si trae dengue Y ojo Consideramos Cristian decía Oye, ¿y cómo ves si lo llevamos al zoológico? Yo dije No, ¿qué tal si no lo dejan salir? Nos acusan ahí de tráfico De animales exóticos Que por el pajarito Que por el pajarito Y no lo dejan De hecho Marcelo Ebrard lo anunció así en su cuenta de Twitter Cuando hizo el anuncio Puso También han confirmado Evo Morales Aima Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Y luego puso Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Bolivia Y todos dijimos Ah, bueno Si es el Nicolás Maduro de Bolivia Está bien No Si es el Nicolás Maduro de Bolivia No, está bien Ya después aclaró Y dijo No Es el presidente Es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Y ahí es donde se armó el desgarrete Cristian Todo iba bien Cuando se había equivocado con lo de Bolivia Pero ya cuando Corrigió lo de Venezuela Bueno Se armó el relajo De hecho Todos nos tranquilizamos en algún momento Porque Dijimos No va a haber bronca Pues Si es el Maduro de Bolivia Pero no Resultó el venezolano En fin Que yo si estoy feliz de que venga Maduro Bienvenido Maduro Yo te doy el paseo Echarnos una llamadita De pisa y corre Ay tu adorable cachorro ¿Se ha vuelto rebelde y desobediente? Darwin Angulo Nos dará consejos para hacer frente a la adolescencia canina Existen máquinas expendedoras de todo Y para todo Y por si no lo sabías Aquí te diremos Cuáles son las más raras Y también revelaremos la verdad oculta detrás de los inicios del rey de la taquilla Julián Álvarez Ten cuidado con los miedos que guardas Porque podrían robar tus sueños Es el momento perfecto para seguirnos en redes Facebook Whatsapp Instagram Y Twitter Actitud de lunes Claro que sí Este lunes traemos mucha actitud Luego hay lunes que venimos así ¿No? No Pero este lunes sí descansamos Mira hasta Cristian está de buenas Es más Cristian Estás tan de buen humor Que te tengo una nota curiosa Les va a fascinar Les va a fascinar Ubican estas máquinas expendedoras ¿No? Donde vas Pones una monedita Y sale un refresco O sea tú la pachurras Una pelotita Ha sido cliente de esas Oye Pero hay máquinas expendedoras Que venden las cosas más extrañas Del mundo mundial Por ejemplo Por si no lo sabías Tienes esto Es común ver máquinas que venden papitas Refrescos y golosinas Pero te imaginas encontrarte con una en la que haya pizzas Cortes de carne ¿O qué tal una que te venda likes para Instagram? Bueno pues por si no lo sabías Estos son algunos de los productos o servicios más extraños Que puedes encontrar dentro de algunas máquinas expendedoras en el mundo De entrada para esos enamorados que les urge casarse Ya hay una máquina de bodas instantáneas ¿Escucharon bien? Por solo una libra Lo que vendrían siendo unos 25 pesos Toca la marcha nupcial Te da un par de anillos de plástico Imprime tu certificado de matrimonio Y aunque no lo creas También te da un recibo para un divorcio express Por supuesto nada de esto es legal Pero eso sí muy original Y si tu problema no es el dinero sino cómo gastarlo Tan solo debes viajar a Dubai En donde hay un hotel con una máquina que te da oro En ella puedes comprar barras de 1, 5 o 10 gramos de 24 kilates El precio se actualiza cada hora mediante una conexión a internet Y para los amantes de lo ajeno Tenemos malas noticias Ya que es monitoreada las 24 horas Ahora supongamos que tienes antojo de cangrejos frescos En China ya es posible tenerlos en un 2x3 Resulta que hay unas máquinas llenas de crustáceos en cajas de plástico Según la compañía que los vende Estos pequeños no sufren ni tantito Ya que están acostumbrados a vivir dentro de los angostos huecos de las cuevas ¿Será? Y para finalizar En Japón, cuna de la tecnología Hay máquinas que venden lechugas ¡Sí! ¡Lechugas! Estas pequeñas granjas urbanas pueden cultivar hasta 60 cabezas de hortalizas al día Usando tan solo esponjas con semillas y focos de 40 watts Sus creadores aseguran que esta es una práctica ecológica Y una manera de ayudar al medio ambiente Ya que se evita el uso de la transportación Allá en el foro, ¿qué les gustaría encontrar en una máquina expendedora? Oye, qué impresión ¿Cuál creen que sería la máquina favorita de Roberto Carlos? La de los tweets de Instagram La de los likes de Instagram Síganme, Roberto Carlos en Instagram ¿Dónde compro? Oye, la que no me gustó fue la de los cangrejitos No creo que se padre esa Pero viste lo que dijeron, que están acostumbrados a estar en cuevas No me parece igual Pero no es su habitante Exacto Oye, ¿qué tal? ¿De qué les gustaría? ¿La máquina? Sí A mí me gustaría ya de la comida hecha Imagínate que quieres una sopa orgánica de no sé qué Vas de apachuras y te sale delicioso De tacos de cochinita Ah, ¿mi tacos? Tacos de arrachera Feliz Hasta cañón Ahora era pizza Pero no hay aquí en México todavía Exacto Fíjate que sí Yo lo que les traigo No son datos de comida Es una nota curiosa Y más que curiosa, interesante Porque yo no sé si ustedes se imaginan Saber si son propensos a desarrollar cáncer Antes de que les dé ¿Se puede saber? Saber desde antes Bueno, justamente Hay una persona que ¿Cambiarán sus hábitos? ¿Harían cosas distintas? Por supuesto Les cuento que hay un médico mexicano Mexicano Y está haciendo estudios genéticos en Canadá Para detectar cáncer Antes de desarrollarlo Y poder salvar Perdón La vida De muchísimas personas Él se llama Alejandro Torres Pérez Y es parte del equipo de oncología genética En la Universidad de Toronto Allí justamente Están desarrollando métodos y protocolos biomédicos Para diagnosticar cáncer O la propensión A tenerlo Imagínate nada más Como investigador y cirujano Se han realizado Él personalmente ha realizado tratamientos Con células madre humanas En pacientes que tienen desórdenes hormonales Metabólicos Diabéticos También renales Algunos de tiroides Y que son los orígenes de alguna de las tumoraciones Según este doctor El doctor Alejandro Torres Pérez Si una mujer tiene antecedentes familiares De cáncer de mama Debe ir con un especialista Hacer los cambios necesarios en sus hábitos Y someterse a exámenes médicos frecuencias Sin embargo También es cierto Que además de la propensión hereditaria El cáncer puede desarrollarse Por muchos, muchos otros factores Como lo hemos platicado Aquí en el programa Con expertos Obviamente Como uno de los factores Puede ser a lo mejor El tipo de alimentación Y en México La alimentación es irregular Y se ha ido incrementando El número de apariciones De tipos de cáncer Más agresivos En pacientes Más jóvenes Imagínense Saber desde antes Si puedes o ser propenso O no Para desarrollar un cáncer Oye, sí está buenísimo De verdad me fascina Y que Desde luego Que cambié mi estilo de vida Alimentación y demás Solamente si puedes evitarlo Porque si te dicen Oye, lo vas a tener Pero no hay manera De que no lo tengas ¿Para qué quiero saberlo? Bueno, lo puedes saber Para justamente Dejar de hacer algunas cosas Claro Probarte más seguido Ir mucho más seguido Hacerte Igual no hay forma De ir a hacerte La mastografía Así que Hay que hacerla Pero si ya sabes Que eres propenso Pues te cuidas Podrías ayudarte un poco Sí, propenso Desde luego Pero híjole No sé Es un poquito Como esto De los embarazos El condón es 99.9% Igual puede pasar Que te embaraces O que tomes una infección Pero si puedes prevenir Y tratar de hacerlo Todo lo posible Pues hay que hacerlo Pero de cualquier manera En lo que son pedazos Son manzanas Coman sano Hagan ejercicio Sean felices Cuiden su cuerpo Porque es el único Que tiene Y la actitud Es lo que más importa Y ojalá que sigan Apoyando bien Este tipo de estudios Oye Al doctor Alejandro Bien, enhorabuena Totalmente Y estudios Y un doctor mexicano Eso está increíble Qué orgullo Puro mexicano chingón Así como lo dices Salud por él Salud por él Justamente 8.41 de la mañana Nosotros seguimos Con mucho más Ana María Alvarado ¿Dónde estás? Cuéntame Mau Marcelata Ando aquí Porque les quiero platicar Que más adelante En pájaros en el alambre Les voy a contar Que Dulce Tiene muchas propuestas Indecorosas Pero no crean Que de caballeros Dice que hay muchas mujeres Que le han propuesto Una relación de amor Lo aceptará No lo aceptará Más adelante En pájaros en el alambre ¿Eres de los que se baña Con agua helada Para bajarte la fiebre? En mitos y realidades El doctor Pepe Bandera Nos dice si eso funciona Amaya Aspiros Corrió un ultramaratón A favor de Andrés En estéreo Y Zahid Nos trae todos los detalles Esto y más En Sal al Sol Continuamos Buenos días Qué gusto estar con ustedes Para contestarles Mitos y realidades Que me preguntan Por las redes En primer lugar Me preguntaron El día de hoy Que si es mito o realidad Que la gripa Y el catarro Atacan durante el invierno Bien Esto es un mito Si bien Es mucho más frecuente En invierno Y esto tiene que ver Con el hacinamiento De personas Estamos más juntos Más pegados Se contagia más fácil No son exclusivos De esta época Aunque si Por ejemplo La influenza Se presenta más En los meses de invierno Se llama Influenza estacional Pero seguro Han escuchado De alguien Que ha tenido alguna gripa En el verano También puede ocurrir Me preguntan ¿Es mejor Dejar salir la gripa Que cortarla? Bueno Esta es toda una pregunta Llena de errores Porque ¿Cómo que dejarla salir? Tienes que dejar Que pase la gripa Porque no la puedes cortar La realidad es que Es una de las enfermedades Más antiguas que existe Y no tiene tratamiento La gripa Perdón Es una infección viral Y normalmente Se tratan los síntomas Pero el cuadro gripal Va a pasar No es que la cortes Y si se vale tratarte Los síntomas Para que te sientas mejor Mito O realidad Que el ajo Y la cebolla Combaten las enfermedades También está vaga Esta pregunta Les preguntaría yo ¿Cuáles enfermedades? Lo que sí es realidad De esto Que puedo rescatar De esta pregunta Es que el ajo Contiene algisina Que es un antibiótico Natural muy potente Entonces te puede ayudar A tu sistema inmunológico Defenderse Contra algún tipo De infección La cebolla Que combate El hambre Mito o realidad Que si tienes fiebre alta Hay que bañarse Con agua helada Para bajarla Esto es un mito Totalmente No hay que hacerlo Porque lo que vas a hacer Ahí Es que el agua helada Va a cerrar Tus vasos sanguíneos Superficiales Y vas a guardar Aún más temperatura Entonces no Se vale que te bañes Con temperatura Almente Pero existen Muchos medicamentos Antipiréticos Es decir Esto que combate En la fiebre Mucho más fácil Mito o realidad Que la vacuna De la influenza Hace que te enfermes Y te dé más fuerte Obviamente Esto es un mito La estoy tachando ¿Por qué? Porque la vacuna De la influenza Justamente Su objetivo Es que no te dé Influenza Lo que sí es real Es que en un porcentaje Muy bajo De pacientes Que se aplica En la vacuna Puede que ese día Le den síntomas Parecidos a la influenza Y le duran 24 horas Más o menos Me pasó a mí Me sentí muy mal La primera vez Que me la puse Hace como 6, 7 años Me sentí muy mal Esa noche Y al día siguiente Estaba perfecto Se controlan los síntomas Con medicamentos Y lo único Que tienes que hacer Es vacunarte Porque si te da influenza Estás en riesgo Serio Tu salud Un aplauso Te mereces Querida Maya Porque justo este sábado Corriste un ultramaratón Pero un ultramaratón Que para ti Tuve una gran causa Cuéntanos un poquito Sí La verdad es que Bueno ya como reto Estaba impresionante Porque era una ruta Muy complicada Yo nunca la había hecho Esto fue algo nuevo Para mí 50 kilómetros La verdad es que Me supieron a muchos más Y con esta causa De juntar dinero Para Andrés en estéreo Fue algo divino Así es Que me acompañaron En todo momento Tanto Sal del Sol Como Andrés en estéreo Y pues fue algo divino Muchos kilómetros Llenos de amor Y por supuesto Sahid como siempre Estuvo presente Vamos a ver Esta maravillosa historia Muy agradecida Muy agradecida Muy feliz Muy emocionada Por Amaya Por toda la gente Que se está sumando a esto Todavía nos falta Pero sé que Con este movimiento Vamos a llegar a la meta Exacto Justo eso ¿Cómo va el proceso? ¿Cuánta lana falta? Falta la mitad Nosotros tenemos que pagar Esta operación El 8 de diciembre Vamos a hacer muchas cosas La verdad es que Amaya nos está ayudando muchísimo Y agradecemos mucho Su esfuerzo Y además que es importante Que lo tienen que operar Así chiquitín Exacto Esto es lo que me estaba contando Hay una edad límite Y también por eso Hay como más prisa Vámonos Ahora sí Corre Calentando 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 Con Amaya Llegó el día Finalmente En la salida Estoy feliz Estoy emocionada Estoy nerviosa Pero muy contenta Tengo muy preparada Para todo Aquí en la mochila Traigo La manta térmica La comida Agua No Tengo muy preparada La verdad es que Es naturaleza Y cualquier cosa puede pasar Y tienes que ir modificando Estando corriendo Amaya ya está corriendo Y nosotros también Tenemos que correr Para alcanzarla En uno de los puntos De hidratación Así que Vamos Vamos a ir a la maldita Y vamos a ir a la maldita Y vamos a ir a la maldita ¡Ahora! LLEGO 30, CASI 30. VENGA, VENGA, VENGA. COMO ESTÁ. COMO ESTÁ. LLEGO 30, CASI 30. VENGA, VENGA. COMO MAÑANA COME. ¿Dónde vamos ahorita, Amalia? ESTAMOS AQUÍ EN EL KILÓMETRO 30, MÁS O MENOS. VAMOS A SUBIR ESTA ÚLTIMA, QUE ES LA PESADA, Y LUEGO DE AQUÍ YA BAJADITA Y YA. VAMOS, VAMOS, VAMOS. COMO DICEN AQUÍ, VENGA, 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 VENGA. AHORA LOS VEO, FAMILIA, SALE EL SOL. FAMILIA, SALE EL SOL. ME FALTAN 3 KILOMETROS Y CACHITO, YA PARA LLEGAR A LA META. YA ME CORTÉ, TREGO UNA BUENA EN LA MANO, ES INCREÍBLE. YA ESPERENME A LA META, YA QUE SÍ LOS VEO. LISTO, YA ESTAMOS AQUÍ ESPERANDO A AMAYA. DE AQUÍ NO NOS MOVEMOS, HASTA QUE NUESTRA CAMPEONA PASA POR LA META. DE SON COMO NO META. UN KILOMETRO ME VIENEN PERSIGUYENDO A UN PERRO. YA LLGASTE AMIGA. YA LLGÉ! LA LLEGARA! LA LLEGARA LA SERIES. LA LLEGARA LA SERIES. 50 mil metros es por Andrés. Está toda empapada, te veo sangrando también. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar aquí, ver caras conocidas es divino en la carrera. ¿Cuál fue el momento más difícil de todo? Una subida como por el kilómetro 35. Nunca pensé en abandonar porque no está dentro de mí, pero me costó rir, las piernas me temblaban, los muslos ya no me daban, ya no me reaccionaba el cuerpo. Bueno, Andrés, desde donde esté con su mamá, estoy segura que está muy orgullosa de ti, así como nosotros estamos orgullosos de ti. Muchísimas gracias. Y de verdad, qué diferencia es correr con esa motivación, con una causa, o sea, de verdad, tienes un motivador enorme, o sea, yo nada más pensaba en Andrés y decía, híjole, va por este chamaco, todos los que han ayudado, muchísimas gracias y lo logramos. ¡Sí! ¡Eso! ¡Cuántos kilómetros de amor, este aplauso! Es no solo de nosotros, Amaya, sino de todo el público que seguramente nos está viendo. Te veo que te conmueve mucho. Muchísimo. Platícame un poquito qué sientes en este momento. Es que llegar a la meta, a mí la verdad es que llegar a la meta es impresionante, pero esta vez el saber que iba a estar ahí ustedes, que los iba a poder ver, que iba a poder decirle a Andrés, lo logramos, híjole, te mueve muchísimo. Muchas gracias. Por supuesto que también nos contagias a nosotros de este amor y es importante decir, falta mucho, falta mucho por hacer. ¿Cómo nos podemos sumar a Amaya para que realmente Andrés cumpla este sueño? Pues podemos seguir donando, por favor, ya les pusimos las redes sociales, la página donde pueden donar, la cuenta, lo van a encontrar en todas mis redes sociales y en la página de Andrés en Estéreo. Por favor, ayúdenos a que Andrés llegue también a esta meta. Queda poco, poquito como un mes para que podamos lograrlo, así que familia, de verdad, si podemos, lo que sea es importante, lo que sea suma, Maya, así que no tengan miedo a aportar lo que puedan y que sea de corazón siempre. Exactamente. Felicidades a Maya y nos encanta que seas parte de nuestra familia. Muchísimas gracias. De verdad, estoy muy agradecida con el canal, con el programa y con todos los que me han donado porque como dices, todo suma. Todo suma y por supuesto que Andrés, estamos seguros que ese sueño se va a lograr. Andrés en Estéreo, lo vamos a lograr todos juntos. Gracias, Amaya Aspiros. Gracias. Más adelante nos va a presentar un menjurje, ¿no creen que no? Claro. Pajaritos, ¿cómo ven? Un abrazo, Sahil, que cumple años. Bravo, oye, felicidades, gracias a Maya, felicidades a Andrés y qué maravilloso, en la medida de las posibilidades de usted y nosotros hay que ayudar a Andrés. Yo me sumo, levanto la mano para ayudar a esa maravillosa causa. Y además el deporte siempre genera cosas positivas. Definitivamente. Que eso es lo bonito, en medio de las carreras siempre la energía es diferente y ojalá promovamos más eso que otras cosas. Es energía positiva. Felicidades a Maya, gracias. Oigan, enfrenta escándalos, qué raro. Sergio Mayer, que es el director de la cultura de la Cámara de Diputados, se defiende, porque él dice que ha sido blanco de críticas desde que fue nombrado en la Comisión de Cultura y dice que alguien hackeó porque aparece puras faltas de ortografía. Qué maldito. Y el video, y cuando subía el video, ¿también lo hackearon? Yo no sé, o sea, una persona tan culta como él hackeado. Nos encontramos a Sergio Mayer acudiendo a la presentación de un libro de un artista plástico en el Palacio de Bellas Artes y ahí respondió que las faltas de ortografía en sus polémicos tuits se deben a un ataque que ha recibido en redes sociales. De hecho, hoy salió un tuit donde ya alguien investigó, un investigador político, me parece, o social, investigó el tuit con el que me habían estado pegando mucho con lo de las faltas de ortografía y ya hizo el análisis y demostró que era parte del ataque que han estado haciendo y la verdad, tarde o temprano sale. El esposo de Isabela, Camil, confesó que no tiene pensado en tablar acciones legales contra esta persona. Pues mira, ponerse a hacer todo eso es pérdida de tiempo y es precisamente lo que quieren, que yo esté desviando mi atención de mi trabajo, mis proyectos y el objetivo en estarme defendiendo y el estar justificando y el estar en todo, no tiene ningún sentido. Esa tarde, también habló de los comentarios que hizo el primer actor Ignacio López Tarso de que no estaba de acuerdo en la decisión que tomó la Cámara de Diputados en su nombramiento. Está por escrito, alguien hizo la entrevista y él tiene todo el derecho a opinar, igual que tú, igual que los que están escribiendo en redes, y él tiene derecho a opinar y él incluso tuvo un momento de participación o de espacio para participar en política y también hay que ver qué es lo que hizo. Seguramente hizo cosas buenas, interesantes y a lo mejor en su momento lo cuestionaron. Por último, comentó a los audios donde se asegura que le faltó el respeto a parte de su equipo de trabajo. Todo el mundo habla de ese audio y nadie me lo ha enseñado. Todos hablan, pero hasta ahorita yo no lo he escuchado y eso fue en campaña o no sé a qué se refieren o de qué sea. Tendría yo que escucharlo para saber con quién hablaba, en qué contexto lo dije y bajo qué condiciones. Y ya, yo a la hora de trabajar, incluso como productor, soy muy exigente y sí, soy muy estricto y muy perfeccionista. Entonces, no sé de qué audio me hablen y si lo dije, pues igual y lo dije y no pasa nada. Soy Amaral que te disfruta la vida cuando sale el sol. Mira, qué bueno que Mayer no va a demandar, que no va a quitar tiempo de su trabajo en demandar. Por ejemplo, a mí sí me demandó. A mí me demandó por 10 millones de pesos. ¿En serio? Sí, claro, porque según él había perdido un contrato de trabajo para unos anuncios que iba a ser donde iban a pagar 10 millones de pesos. Entonces, yo como cité el libro de Anabel Hernández donde Anabel Hernández decía que Sergio Mayer se dedicaba a contratarle y llevarle prostitutas a los hijos de Marta Zagún, se le había caído el contrato de 10 millones de pesos. Entonces, entramos en un litigio y demás. Entonces, a la empresa le dijeron, ah, sí, o sea, tenías 10 millones de pesos en caja en el momento en que ibas a hacer este anuncio y que Gustavo lo dijo. Entonces, ya la empresa se echó para atrás y finalmente Mayer perdió, pero es muy ventajosito Mayer, es la verdad de las cosas. Y yo te voy a decir una cosa ahora, me parece un cuate abusado porque siendo tan inculto tener la Secretaría de Cultura de la Cámara de Diputados es muy arriesgado. Ojalá le vaya bien al país. Claro. Y bueno, pues sí, dice que alguien lo hackeó y de ahí las faltas de ortografía, pero acuérdense que también ha hecho videos donde ha dicho cosas incorrectas, como que dijo estoy aquí en la librería en vez de en la biblioteca y eso era su carita y su rostro y su voz. Hacker de video como a... Entonces también hay hacker de video, pero bueno, no le importa y él va a seguir trabajando. Vamos a darle vuelta a la información y dice que Adal Ramones que su pistolita va a seguir tronando. ¿Cómo? Que no va a cerrar la fábrica y que en abril se va a convertir en papá con su nueva esposa y aclara por qué no ha pensado hacerse la vasectomía. También quiere ese abuelito papá hasta todo dar. Adal Ramones está que no cabe de felicidad, pues conforme avasa el embarazo de Carla, su esposa, él es quien más ha resentido los antojos. Pues ya tengo antojos, o sea, ya tengo antojos, no extraños, porque soy muy piquis para la comida. O sea, no creas que agarro un pan y pongo jocoque con mermelada de fresa, pero sí de repente estoy en la noche y digo, me estoy muriendo, me estoy poniendo con un pan con cajeta y un chocolate o algo. Y digo, ¿pero cuándo hacías eso? Nunca. Digo, vamos en el coche y de repente digo, párate, párate, aquí me paro por un helado, aquí me paro por un helado, lo traigo aquí, entonces ya empiezo a babear, pero sí, sí me dan. El actor reveló en exclusiva para Sal del Sol que no tiene pensado hacerse la vasectomía, pues buscará un cuarto bebé. Mirate, Carla dice, mi hijo va a tener dos hermanos, Carla dijo una máxima que es real y se la quiero cumplir, mi hijo no quiero que nazca solo en la casa, al igual que Paola tuvo su hermano, que es Diego. Yo creo que cuatro estaría bien, entonces pues vengan, vengan a dos más dos porque tal vez tengo cuatro hijos. El comediante regresó a cumplir la temporada de la obra dos más dos y aseguró que por el momento no ha pensado en el retiro, pues aún tiene ganas de seguir trabajando. No, hasta mi misma hija de 18 no le quiero durar, ¿no? O sea, Paola que cumple 18 en abril, cumple 18 en abril el mes que van a ser mi bebé, que no sé si es niño o niña. No, ya Paola me dijo, te mato si nace el 14, ¿no? Sí les quiero durar a mis hijos, es lo único que quiero. Perdóname, pero yo veo a don Ignacio López Tarso y, o sea, perdóname, pero me falta un rato para alcanzarlo. Mira, me voy a retirar, yo te voy a decir, te voy a hacer un reto, yo me retiro el día que don Ignacio López Tarso a la edad de él se retire, a esa edad me voy a retirar. Adán reconoció que los años le han enseñado a madurar y apreciar lo más sagrado que tiene su familia. Maduras y te das de golpes en la pared y todo y dices, qué bonito es quedarse en casa, qué bonito es hacer el monólogo y llevar a tu esposa al monólogo, ¿no? No que antes íbamos todos y no llevábamos a ninguna esposa, que esta época me agarra maduro, me agarra con muchas cosas muy resueltas en mi vida. Soy Amar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Está bien. Está bien, mira, si pueden y se pueden echar el compromiso de dos hijos más teniendo ya hijos adolescentes, qué maravilla, pero sí, le dijo la esposa, ¿te has puesto a pensar que vas a pagar colegiaturas toda tu vida? O sea, imagínate nada más, entonces, bueno, pues verdaderamente me parece que sí se ha echado un compromiso, pero así pasa cuando hay dos matrimonios. Qué buena suerte, que te vaya muy bien y que las fuerzas te acompañen. Pues sí, porque fíjate, la de 18 contra la recién nacida. Pero qué padre. O recién nacido, no sabemos si es niño o niña. Oigan, le gustan las mujeres, Dulce, es otra de las grandiosas, y tienen un gran concierto y revela que ha tenido pretendientes mujeres muy aplicadas y no sabemos si ella diga que sí, yo creo que no. Dulce, que se presentará este lunes junto a Marta Sánchez, Manuela Torres, Ángela Carrasco y Mónica Naranjo en el horario del Auditorio Nacional con el show Grandiosa Sinfónico, confesó si le molestaría que Naranjo le plantara un beso en pleno escenario. Una pata, una cachetada, le agarro los pelos y la arrastro. La intérprete contó que lo que sí fue bien recibido por parte de su gran amiga Mónica Naranjo fue una canción, la cual espera pronto poder cantarla. Ya la escucharé, pero eso me tiene muy contenta. ¿La grabarás próximamente? Desde luego, desde luego que la grabaré, claro que sí. La cantante, que actualmente está soltera, platicó que le sorprende que sean más mujeres las que le hacen propuestas de amor. Sí, sí, no una, bastantes. De hecho, a veces quisiera que fueran hombres por la manera en que intentan seducirnos, en la manera en que intentan conquistarme. Yo digo, bueno, ¿y por qué no es hombre? Esta señora, qué bárbaro, que si tuviera yo un poquito de debilidad por el sexo femenino, hubiera caído, pero definitivamente no, no, no. Entre risas, Dulce compartió una anécdota que vivió tras bambalinas, la cual la sonrojó mucho. Te voy a contar una anécdota. La otro día, cuando hice el lunario en enero, este, traía yo un pretendiente muy interesado y me llegaron unas flores y yo dije, ha de ser de este hombre. No, era de una pretendienta. Dije, ¡ay, no! No puede ser, no puede ser, que me las había mandado una mujer y no un hombre. Bueno, pero, pues es que se están poniendo más listas ellas que ellos, ¿eh? Stefánico Antrara se recuerda que solo aquí sale el sol. se están poniendo más listas ellas que ellos. Pues tienen su corazoncito también y hacen su intento, ya estará en cada quien se acepta o no. Dulce, por lo pronto, pues es heterosexual, ¿no? Entonces, no va a aceptar esas propuestas, pero las agradece. cae harto, que es harta persona que es todoterreno, ¿no? Claro, hay este, heteroflexibles también existe, el término. O sea, vamos a darle vuelta la información. Desde aquí le mandamos un abrazo y un beso. 22 años, Sofía Castro celebró un año más de vida y en esta ocasión lo hizo trabajando en la obra El Cartero. Vean quién la sorprendió con su visita. Acompañada del elenco de la obra El Cartero, Sofía Castro celebró con un rico pastel de chocolate su cumpleaños número 22. Esa noche quien llegó de sorpresa al teatro fue su padre el productor José Alberto El Güero Castro que no dejó de papacharla. No sabía que me iban a cantar las mañanitas que iban a venir mis amigos, mi papá. De repente estaba a la mitad de función y como que volteé a ver y decía eso no es, hasta se me fue el aire del niño cuando vi que hiciera dije ¿por qué no me avisó que venía? Para la hija del productor fue una bendición festejar un año más de vida trabajando y con nuevos proyectos en Puerta aunque no descarta algún día compartía el escenario con su madre. Mi mamá ahorita está terminando una etapa importante en su vida y yo estoy trabajando y bueno pues ya que veré en mi futuro. Llena de muchas bendiciones trabajando en el teatro estrenando mi película que se estrena el 2 de noviembre que es viernes en Estados Unidos y con otro proyecto en Puerta y pues muy agradecida con la vida con Dios y todo por tantas bendiciones. La joven actriz está en la espera de que su primo Cristian Castro y su tía Verónica pronto vayan a verla actuar. Cristian me tiene que venir a ver también pero igual este todavía vamos a estar llevamos apenas un mes hoy cumplimos un mes entonces mejor así vamos calentando un poco la función. Por su parte su papá aseguró que no es celoso y le da gusto ver lo mucho que ha madurado como actriz. La verdad yo estoy muy contento del esfuerzo que ella hace de la preparación que le ha puesto y las ganas que le hace a su trabajo que es muy comprometida y eso a mí me da mucha tranquilidad porque sé que lo hace por el cariño y el gusto que tiene por su profesión. Celoso no, no soy creo que más bien es como siempre les he dicho a las tres lo único que quiero es que tengan gente que las respete y que las quiera. Soy Omar Argueta disfruta la vida cuando sale el sol. Felicidades a Sofi. Y qué padre es una obra muy bonita la del cartero se las recomiendo y ella lo hace muy bien yo la vi en la temporada pasada y es una obra de teatro conmovedora habla del amor. Iré a ver a Nacho López Tarso Don Ignacio López Tarso y a Sofi. Sí, está muy buena la obra. Oigan pues ya ven que la semana pasada se dio a conocer que Lidia Avila supuestamente había sido infiel a su marido con Miguel Islas y entonces de ahí se hizo una revolución porque Federico Vega que fue una de las primeras parejas de Lidia Avila a través de sus redes sociales que fue muy inadecuado no, no, no una anterior anterior o sea estaba es que primero habían dado con Federico luego terminó luego se fue con Paulo Lauría y se casó luego regresó con Federico luego con el doctor y en fin y todo esto hizo una referencia a Federico en sus redes sociales diciendo que como que siempre hace lo mismo como que siempre engaña a la pareja con otro con otro cosa que me pareció una bajeza y lo tuvo que quitar de tantos ataques que recibió pero Miguel Islas como está metido en el asunto contestó con un comunicado y dijo generalmente cuando en la prensa se publican mentiras notas sin fundamento uno suele dejarlas pasar sin embargo en esta ocasión estas serias calumnias involucran y ponen en riesgo la tranquilidad de una familia y mi imagen quiere decir Miguel Islas que estas notas que circulan son completamente falsas en los medios de comunicación que no tiene relación con Lidia Ávila que son amigos y solo fueron compañeros de trabajo que es todo lo que sucedió que no hubo romance ni relación alguna entonces aclarado está Lidia no ha salido a decir nada pero si que su imagen quedó afectada y pues Federico haya sido como haya sido para que le echa más leña a la hoguera ese señor Federico Vega al cual no conozco me parece muy bajo muy vulgar muy corriente muy de poco hombre que haya hecho es que el se quedó dolido porque Lidia Ávila lo acusó en su momento de mantenido entonces como que de ahí ya le guardo rencor pues cuando no trabajas y no aportas a una relación eres mantenido pero el es cantante si trabaja hizo la canción una de las canciones para la selección mexicana pero a lo mejor no aportaba eso si yo no o sea tu puedes no lo sé no lo conozco si quien sabe pero la verdad ni ganas de conocerlo o sea a partir de este momento como se llama señor se llama Federico Vega señor Federico Vega pintamos la raya porque si tu te atreviste a hablar así de una mujer con la cual compartiste tu vida imagínate lo que puedes hablar de los demás yo ahí muere y a Lidia le mando un beso oye sabes de quien es cumple el día de hoy de quien de nuestro consentido Sajid de nuestro querido Sajid bravo a ver con que locura nos sorprende el día de mañana exactamente ya veremos que se trae y también más adelante les vamos a platicar del potrillo que estuvo en un concierto en Mexicali y corren fuertes rumores que no iba en buen estado regresamos ay y el potrillo tu hijo le teme a la oscuridad en sobre la mesa una psicóloga nos explica como manejar los miedos infantiles retoma el control de tu vida y fluye con la energía de la semana Raquel y Tik revela que se vienen cambios importantes la dulce espera ha terminado ya nació la jirafa bebé del zoológico de chapultepec y analicia alba fue a verla conócela al regresar aquí en sale el sol y es cuando tomo el cafecito ese cafecito que se acostumbra siendo de ascendencia puertorriqueña de corazón de ustedes mis queridos hermanos mi querido público mexicano y nada pues ese cafecito es lo primero que tomo en la mañana saliendo el sol cuando sale el sol eso bien dicho cuando sale el sol oigan si un ser humano adolescente es difícil de manejar ahora imagínense que hacer con un perro como le diremos adolescente milenial pues milenial que va a estar a punto de ser milenial como le podemos decir porque la neta es que también los perros es cachorrito su racha su carácter adolescente y después adulto como manejarlo Darwin efectivamente muy bien como están buenos días pues dice por ahí un amigo que los adolescentes son lo más similar a un ser humano los niños adolescentes ahora imagínense los perros es algo similar realmente la adolescencia pues también vienen los perros esta edad de la adolescencia viene desde los de los seis meses aproximadamente y dependiendo de la raza va a abarcar hasta el año y medio quizá dos dependiendo si no todos entran a la adolescencia o salen de la adolescencia dura esa racha oye esta belleza cuánto tiene como cinco o seis ella tiene Aslan tiene cinco meses verdad sí exacto va a cumplir cinco Luzma va a cumplir cinco entonces estamos preparando a Aslan cuidado es cerca como adolescente pero es mi cuarto adolescente en casa imagínate bueno mis tres hijas que todavía una no es adolescente pero con este importantísimo aprender a poner límites que es lo que me has estado enseñando exactamente y déjenme les digo que es una buena muy buena alumna buena madre y buena madre mi querida Luzma queremos ver Darwin no queremos palabras queremos ver bueno de entrada ahorita vamos a poner la prueba a Luzma vamos a poner en evidencia a ver qué tal a ver si es cierto Luzma rífate y bueno aquí es muy importante que la gente sepa que bueno todos los perros que van a tener tú me vas a dar la razón mi querida Luzma pues bueno hay que ocuparse y también hay que preocuparse para que tengan una buena educación que estos perros evidentemente son cachorros van a morder van a brincar van a jalar son perros son perros así es nada más hay que saber cómo manejarlos hay que saber cómo qué tipo de mensaje mandarles no es a base de gritos no es a base de golpes de malos tratos así no entiende su perro definitivamente a lo mejor el marido en algunas ocasiones puede funcionar si le grita pero o con una miradita de esas chistosas pero esto que vamos a enseñar al marido podría ser muy efectivo que será constancia y amor y paciencia es mucha paciencia hay que tener mucha paciencia porque básicamente porque recuerden que los perros no hablan nuestro idioma son diferentes entonces por eso de nada sirve que le griten porque el perro simplemente no va a entender y lo único que va a ocurrir es que le vamos a transmitir miedo entonces cada vez que nosotros lleguemos a la casa y más si tenemos estos perros que luego son típicos que se hacen pipí no te dices que lo voy a acariciar y se hace pipí bueno si le gritas más se va a hacer pipí entonces más lo vas a afectar en la clase pasada que tuve con mi querida Luzma me dijo bueno ¿qué vamos a hacer en la clase? le dije Luzma vamos a hacer cama se emocionó no manches se emocionó ¿qué pasó Darwino? no manches ya pagaste todo el curso oye ya dije que eres mi vecino que nos vemos todos los lunes yo obviamente le dije Luzma es con Aslan ah ok entonces pues bueno ya le expliqué digo de todas maneras después de que platicamos platicamos el ejercicio quedo muy contenta realmente verdad que bueno Darwino habla bien de ti creo que habla bien de mi si efectivamente que mal están los lunes yo soy gente seria yo lo sé y muy bastante yo no voy a chacotear a tu casa a camas nunca vamos a trabajar siempre ok la mejor inversión que se puede hacer es en un entrenamiento a un perro la mejor inversión para una paz en tu casa para la paz del perro y para la paz de los sueños mira si es muy importante lo que acabas de decir pero también hay que considerar que el perro tiene que ser perro no tiene que responder no tiene que haber disciplina en todo momento con el perro porque hay mucha gente que saca a pasear a su cachorro y no los dejan oler y me preguntan oye mi perro puede oler pues claro que si cuando sale a pasear a eso sale es muy importante a ver antes de que se nos acabe el tiempo mi querida Luzma muéstranos a ver este ejercicio de que vaya a su cama el perro vaya a la cama ven Aslan ven aquí aquí lo practicamos para que en casa cuando tu tengas necesidad de llevarlo a su cama no para que duerma sino para que se quede por un rato ok y quieres ya mandalo es que como está mi coach me da miedo no te pongas nervioso que se nos acabe el tiempo cama 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 despacio despacio cama 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 muy bien cama yo creo que tanto Luzma como Aslan están un poco nerviosos y está como si estaba acercando a la cámara pero bueno vamos a una cosa aléjate querida Luzma que se quede ahí Aslan la idea es que Aslan se quede en la cama de bueno media hora en adelante una hora y media ahí se queda por ahí había una salchicha tú tenías algo que es porque no lo pruebas a ver si es cierto a ver si es cierto avientala avientala supuestamente se tiene que quedar en la cama muestra la salchicha en la nariz arroja la salchicha vamos a ver yo quiero aquí nada más no echar a perder el ejercicio vamos a ver si es cierto ponemos la salchicha ponla más cerca muy bien Luzma la ve pero no se sale de la cama no se sale pónsela más cerca tú Luzma me estabas comentando que este ejercicio lo estás practicando cuando van a desayunar esto llegó la paz a mi vida cuando nos sentamos a comer y aparte de todo tenemos dos gatitos en mi casa ya la ignoró entonces a la hora de la comida era un last race entre el gato y perro y todo el mundo y el único lugar alto que tienen los gatos es mi comedor se subían al comedor ese era un caos la hora de la comida este es el primer límite que tiene Aslan efectivamente entonces nos sentamos obviamente a los perros les gusta estar en el espacio donde está la familia tiene esta cama que es más grande que mi departamento pero bueno es la paz de mi hogar entonces le dejamos ahí junto al comedor Aslan se sienta durante la 40 minutos que comemos mis hijas y yo y así está puede estar sentado eres mi persona favorita muy bien Darwin ¿verdad? eres mi persona favorita en resumen ¿verdad que señoras hagan cama? serán felices oye pero Carlos cuando le conté la historia me dice seguro Darwin te decía come on come on come on pero como no entiendes gracias Darwin familia tener perro en casa puede ser paz gracias bien Darwin Aslan ok 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 oye que conste que nos dijo hagan cama lo que entiendan háganlo en la cama dijo yo sí entendí y fue lo mismo que hicieron Chacho y Kenia ¿cómo? lo hicieron en la cama y por eso ya son papás y es que el zoológico de Chapultepec está de fiesta muchachos ¿sabes que nació una nueva jirafa bebé? no me digas oye que bonita noticia bien padre está ahí justamente y Annalicia Alba siempre anda metida en todo en todo ¿verdad? en todo ella se fue a Chapultepec ¿sabías? no ah pues ahí anda metida ahorita y nos tiene absolutamente todas las noticias y todo lo que pasó con este nuevo nacimiento vamos a ver Moretzia vamos a ver familia esta mañana sale el sol en el bosque de Chapultepec porque queremos vivir junto a ustedes el gran acontecimiento del nacimiento del tercer bebé jirafa que por cierto debo decirles que aún no tiene nombre y debemos bautizarlo vayan pensando un bonito nombre para él que está justo justo allí pero vamos a verlo más cerquita por acá que hay una puerta secreta estamos muy contentos porque efectivamente pues es la tercera cría que tenemos aquí la jirafa mamá que es Kenia y el padre Chacho están haciéndose cargo de los cuidados de la jirafa obviamente es una lactancia natural que es lo que siempre esperamos tener en un zoológico la mamá permanece de pie y la cría llega y amamanta las veces que ella necesite es a libre demanda como le parece una ternurita algo maravilloso una naturaleza que deseos tiene para el bebé jirafa pues esperemos que crezca muy 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 grande muy sano que crezca mucho con su mamá pues que le dé mucha mucha vida a Diosito para que lo sigamos viniendo a visitar y en medio de la entrevista la bebé jirafa se animó a comer algo sólido veanla allá podemos ver que ya no sólo quiere leche de su mamá también quiere algo un poquito más suculento doctora y llegamos justo en el momento de la comida y por eso vinieron a saludarnos ¿verdad? sí en parte sí esta es la zona donde nosotros normalmente venimos a hacer algunos procedimientos médicos para evaluar la cabeza y otras áreas los ojitos las orejas en fin la cavidad oral ¿cómo los identificamos? ¿a papá chacho? ¿a mamá Kenia? bueno chacho es el más alto obviamente es el macho pero la madre es una madre todavía joven entonces lo que tendríamos que ver es el tamaño de las ubres porque obviamente son las que están produciendo leche y a través de las cuales se alimenta a la pequeña jirafa hay personas y lo estábamos platicando que critican mucho este tipo de reservas este tipo de refugios y debemos recordar todo el tiempo que si estuvieran en libertad quizás ya no existirían ya no tendríamos la posibilidad de observarlas de estudiarlas de cuidarlas médicamente como ustedes lo hacen ¿de qué las estamos protegiendo? mira ese punto que tocas es sumamente relevante tenemos que recordar que efectivamente las jirafas como muchos otros mamíferos se encuentran en peligro de extinción en alguna categoría de riesgo sobre todo por las actividades humanas en este caso en específico es debido a la cacería furtiva y esto es gravísimo porque estamos perdiendo una de las especies más emblemáticas más maravillosas interesantes que hay en el planeta los zoológicos tenemos que jugar ese papel determinante para la conservación de las especies tenemos que despedirnos pero quiero hacerles la invitación para que ustedes también vengan a visitar a la bebé jirafa Lili Lili podría ser un bonito nombre ¿qué dicen? volvemos al foro eso oigan familia al parecer estamos cerrando el año y todos queremos encontrar el amor y es que una de las preguntas más frecuentes que nos mandan a través de las redes sociales es que si es una buena semana para declarar el amor a alguien pero vamos a ver si sí o si no con la ayuda de los astros mi querida Raquel Litig buenos días inicio de semana oye si es una buena semana o no para declarar nuestro amor yo creo que sí ok porque bueno no sé cómo sintieron la semana pasada pero fue una semana super intensa super con cinco planetas en escorpión entonces ahí hay más pasión que romance exacto entonces mucha mucha pasión mucho muchas ganitas de ganitas mucho cachondeo yo lo voy a decir mucho cachondeo mucha pasión exacto y ahorita esta semana tenemos dos planetas ya saliendo de escorpión uno es Mercurio que es la comunicación va a pasar a Sagitario que es mucho más optimista es pensamientos como más hacia lo bueno hacia vamos a la aventura dije escorpión más en trones sí escorpión en el empezamiento es un poco dramático la peor película lo peor que puede pasar entonces ese cambio va a estar muy padre y el planeta Venus que es el planeta del amor que ahorita está en escorpión está retrógrado va a salir a Libra y ahí te contesto que sí se trata de amor de pareja del otro de dar de compartir entonces por ese sentido pues un poquito con ese sol en escorpión pero con ese Venus en Libra sí se va a poder dar esta parte de pasión romántica es lo más padre está padre porque amor y amor sí declárense sí declárense y bueno esta semana va a pasar de luna llena a cuarto menguante ya la luna va a caer así que no se recomienda iniciar cosas si se recomienda depurar sacar lo que no te sirve limpiar de hecho inclusive los detox súper recomendados ok a tomar agua a tomar agua y sacar todo saque la vieja pareja que ya no le sirve y por el otro lado súper cool es esa parte de limpiar de sacar y también de ver qué onda con mi próximo mes ¿no? hacia dónde voy este proyectito sí tus proyectos una nueva es la semana que viene entonces ¿qué quiero plantar en esa semana que viene? porque acuérdense que cuando tomamos esta subida y bajada de la luna pues nos apoya el cosmos precisamente ahorita para terminar y la semana que viene va a ser inicio ¿qué quieren iniciar? hay que sembrar hay que sembrar ahorita para cosechar ahorita no sembramos pero planeo ¿qué quiero sembrar? ah planeamos exacto y lo que es lunes y martes cáncer mucho amor mucha familia mucho cocinar cambiar decorar la casa todo lo que tiene que ver con la casa con la familia increíble estos dos días aprovechamos las fiestas que aparte es cuando van a empezar y luego martes miércoles y jueves tenemos una luna en Leo que es brillar que me vean este nada más aguas porque ahí podemos ser un poco subidos de demasiado demasiado el ego y hay que ser un poco más humildes pero pues buenísimo para firmar cosas con gente importante somos más generosos más extrovertidos mucho más extrovertidos y sí más románticos y pasionales un poco dramáticos así que aguas también con el drama de Leo que le encanta ser dramático y ya después hay una luna en Virgo que esta te favorece mucho a ti ¿por qué nos favorece? porque pues eres Virgo entonces esa luna es fin de semana lo que es viernes y sábado es una luna que va muy bien con este periodo de luna en Cuarto Menguante que habla de ser minuciosos de ver el detalle también de cerrar cosas ¿no? de dejar ir lo que no te sirve esas son cualidades muy virganas súper de Virgo o sea mi hermano es igual que tú ver detalles y son muy introvertidos entonces está rico fin de semana estar en la casa ir hacia adentro ¿no? con ese juicio crítica y análisis de ver que sí funciona y lo que no entonces ahí nos ayuda mucho con la luna pero pues es un día de estar en casa o sea porque es lo que le gusta a Virgo estar no tanto en la casa pero estar adentro adentro de ellos y adentro de la casa analizando mucho analizando pensando qué sucedió qué no sucedió nada más aguas con no juzgar a los demás y ser demasiado críticos somos muy críticos sobre todo con nosotros mismos y con los dos primeros es como un poquito latillito ese Virgo de qué está mal conmigo qué no hice bien entonces no vamos a juzgarnos tanto sino vamos a ver qué nos sirvió qué no nos sirvió y dejar ir lo que no y aguas con esa crítica y ese juicio con los demás pero por ejemplo si tienes un proyecto increíble usar esa parte de ser minuciosos y ver el detalle en este periodo increíble me gusta y ya para el domingo tenemos una luna en Libra y Libra pues es el amor Libra es la pareja Libra es los demás entonces está muy rico porque es una luna que te invita a ser por otros y para otros y de ver a la otra persona y no tanto pensar en mí entonces ese día estaría padre dedicarlo a tu pareja decir pues es domingo vamos a hacer algo que a ti te guste no lo que yo quiero que a ti te guste que sea bueno para ti hay que complacer hay que estar como más relajada entonces si nunca te gusta ir al cine pues este día vamos al cine vamos al cine vamos al cine ahora sí que hora le va muy hora le va exacto y de buena manera armonía también excelente para cosas que tengan que ver con belleza como un spa queda increíble en este día sobre todo que tenga que ver con detox o incluso en tu casa que te pone los rabajitos de pepino exacto esas mascarillas que hoy en día hasta en el avión te las pones increíble consentirte si quieres cambiar un cambio de look digamos por ese Libra pues está muy rico porque te ayuda a conectarte con la belleza ir a un museo ir a un tipo de bellas artes queda increíble entonces ese domingo haz algo para la otra persona que esté conectado con belleza ya viste Yuli consentirte pero consentir a tu pareja pero primero hay que conseguir a la pareja así que el año empezar es la semana porque esa semana es para conseguir con ese sol que está bien este querendón cachendón pues queda súper bien gracias por siempre para venir cómo va a estar la semana saben quién anda también buscando pareja yo creo pues Charlie oye anda ahí como en la rodada sí verdad Charlie eso eso y tranquilos muchachos ¿quieren a papachos? ¡Sí! eso queremos a papachos y tenemos a papachos para ustedes escuche bien queremos que se lleve uno de los pases dobles para el huevos revueltos tour aquí en la arena ciudad de México este 10 de noviembre y volver a ver totalmente en vivo a los hombres gelos en anitos verdes hombre eso es garantía solo tienes que estar atento a los temas y secciones de este programa y contestar correctamente a las preguntas de la trivia así que si quieres estar en ese gran concierto en ese gran tour ya sabes lo que tienes que hacer está buenísimo huevos revueltos tour huevos revueltos tour en la arena de Ciudad de México se me hace que estar buenísimo está bueno y en un momento más querido Carlos pongan muchísima atención estaremos estamos en el foro 2 desde el foro 5 en vivo con Jorge Salinas Mario de Sousa la nueva telenovela de imagen televisión además tenemos imágenes del claquetazo de arranque es más debería de ir yo y traérmelos para acá pero bueno ve de una vez es más ahorita voy a ver si puedo hacer ¿neta? regresando si quieres yo te ayudo con Mario de ¿con Marjorie? si yo me la traigo ¿podemos ser alérgicos a nuestra pareja sexual? Judy Salomón aclara dudas en Cosas de Ellas y la tía Rox nos invita a honrar a nuestros muertos para liberarnos del duelo y dejarlos en nuestro corazón y si en la lucha el destino te derriba date una tregua los espectáculos antes que nadie solo aquí en Sale el Sol a la mitad déjame te cuento ¿será que África Zavala está pensando en llegar al altar? ella nos cuenta si uno de sus planes es el matrimonio ¿creen en el matrimonio? vean eso África Zavala acudió la alfomba roja de la obra Mujeres Insatisfechas donde confesó que no está en sus planes llegar al altar ¡híjole no! dice no ya me conoce no la verdad no este no no creo en el matrimonio no sé creo que quiero estar con alguien y estoy en ese momento sin firmar un papel sino estoy porque quiero estar y al preguntarle si era verdad que ya tiene pareja sentimental la actriz prefirió ser reservada ¿qué quieres ganar en puertas? no no sé chicos siempre soy feliz ya saben que yo nunca les digo nada ya si me cachan pues ya ni modo no estoy solterita feliz trabajando mucho y bueno pues ya ya veremos después chicos ya si me cachan pues ya ya que por otra parte comentó sentirse muy satisfecha con el trabajo realizado en la serie atrapada que se transmite por imagen televisión si este ha sido un personaje muy padre muy diferente he agarrado otro tipo de público no porque el de las novelas pues es uno y aquí ha sido otro tipo de público me ven de una manera diferente y bueno creo que para para mi actuación y para como te ven como actriz pues ha sido algo muy bueno y estoy muy contento también estuvo presente el hijo del santo quien está listo para regresar al ring y apostar la máscara pues posiblemente sí ¿por qué no? vamos a a planear algo me gustaría mucho en la ciudad de México y y exponer la máscara pues sería algo que a la gente le puede agradar ¿quién le gustaría exponerla señor? pues el hijo del solitario es quien está ya desde hace algunos años insistiendo podría ser él todos los días sale el sol Flayo Machuca a ver fíjate que decíamos África Zabal es muy inteligente tan inteligente que lo que le pregunte y no quiere contestar no contesta pero se rica y bien porque nunca lo hace grosera nunca lo hace de mala siempre con una linda sonrisa entonces así se debe de hacer si uno pregunta y ellos contestan lo que gustan no hay por qué alterarse y empujones y cachetadas realmente es muy fácil dar la vuelta como sexnovio ¿eh? como sexnovio exactamente alterados no sirve de nada el que se enoja pierde el movimiento alterado ya no existe ¿verdad? no qué bueno oigan pues fíjense que ahora ha surgido una gran polémica con un video de Alejandro Fernández nosotros no queremos decir nada simplemente ha estado circulando en las redes sería mejor que ustedes vieran esta presentación de Alejandro Fernández el potrillo en Mexicali y los tuiteros y el público que estuvo ahí son los que aseguran que su conducta era rara vean mi vida que santo en el cielo me va a ser a lo que es son los que siento y la ¡Adiós! Pues miren, a veces dicen que las imágenes hablan más que mil palabras, puede ser una fuerte gripa, puede ser una alergia, pero lo que la gente refiere es otra cosa. Yo espero que sea una gripa, una alergia, pudo haber sido ahí en Mexicali, el lugar, el pueblo, no lo sabemos, le mandamos un abrazo a Alejandro. Y ojalá esté bien de salud. Esperemos que sí, porque es un gran artista, un gran cantante, se ha dicho mucho de posibles adicciones, pero pues ojalá no sea esa la historia. Pero aquí fíjate que ya no es ni la prensa, es el público que va a verlo y que paga un boleto. Y eso es más peligroso. Yo ayer estaba oyendo en Spotify música de Alejandro Fernández, qué voz, yo creo que es la mejor voz de México, Alejandro Fernández. Así que mi querido Potrío, ojalá estés bien de salud y ojalá esté todo correcto. En este momento nos enlazamos un poquito tuyo, se llama la nueva telenovela de imagen televisión. Foro 5 con mi compañero Héctor Vargas, que se encuentra, ¿con quién te encuentras Héctor? Buenos días. Buenos días, Gusanita, buenos días a todos aquí en el foro. Estamos aquí con grandes talentos, grandes actores, Marjorie de Sousa, Jorge Salinas, que hace cuestión de minutitos se lleva a cabo el claquetazo inicial por el inicio de grabaciones de nuevo proyecto de imagen televisión, un poquito tuyo, ya estamos aquí, hay nervio, hay emoción, Marjorie. Sí, muchísimo, mira, se me ponen los pelos, se me paran los pelos. Los bellitos de punta. ¿Cómo está Gustavo? Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bien ustedes, oigan. Felices, ya estamos iniciando esto. Un beso, un beso a los dos, a los tres y bienvenidos a imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Felices de estar acá, bueno, en mi caso estoy feliz porque es una producción que vamos a hacer en compañía de mi cadena también Telemundo y yo creo que es un proyecto bien importante, un proyecto muy fresco, es un proyecto de comedia, por así decirlo, ¿verdad, Jorge? Con personajes muy frescos, personajes muy de la vida real y creo que es un proyecto que es rico hacer porque como que nos saca un poco de lo que ya veníamos haciendo y pues nada, yo feliz de la vida. Pues qué bueno, oye, Jorge, y tu personaje es interesante según lo que contaste el otro día en la presentación. Vamos a ver algo diferente en ti, ¿verdad, Jorge? Pues mira, yo creo que es como bien dice Marjorie, el ser humano tiene altibajos, tiene tragedia, tiene comedia en su vida, hay llanto, hay risa. Antonio Solano es una persona entregada como cualquier padre de familia por su familia. Y bueno, aquí lo que vamos a enfrentar es un personaje con ciertos problemas de asumir y aceptar esta mala educación que les dio. El estar dando de más, no enseñarles a los hijos ni tampoco a su esposa que la vida tiene que ganarse, que no puede ser tan despilfarrador así como se está haciendo, pues se está encontrando obstáculos ahora para poder vivir, ¿no? Se encuentra con una chica excepcional, con una mujer maravillosa, sencilla, alegre y pues dentro de esos problemas que tiene con la familia simplemente se enamora. Oye, Salinas. ¿Ah, sí? Salinas, dime una cosa, ¿quién va a ser tu esposa? Porque entiendo que de la que te vas a enamorar, por lo que percibo, es de la abuela de Marjorie, pero vas a tener una esposa, ¿quién va a ser? No, 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 mi esposa va a ser Marjorie, me voy a enamorar de Lorena Herrera. ¡Ah, mentira! No, no es cierto, Salinas. No, la esposa es la mamacita de Lorena. Mi esposa, el personaje Catalina es mi compañera Lorena Herrera y estamos felices de trabajar nuevamente juntos, hace ya algún tiempo hicimos algo en Dos Mujeres Un Camino y bueno, imagínate ahora, somos pareja por fin. Marjorie, qué padre que estés trabajando en este proyecto y este hombre va a ser un poquito tuyo o un muchito. Ay, no lo sé, ni ella lo sabe, ella vive como en su mundo. Está feliz, sueña con tener una familia perfecta, se hace cargo de su papá, de su hermanita, se muere su mamá y ella es la que saca adelante la familia y ella jura que está en un mundo perfecto y conoce a este hombre. El día que va a dar el paso más importante en su vida, recibe una noticia que no le gusta y ella la cambia y pues sale corriendo y se tropieza con este señor y la vida le cambia a los dos ahí. Ya nos estaremos viendo en el mes de enero 2019. ¡Los queremos! Un proyecto de un poquito tuyo. ¡Los amamos! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Salinas, Marjorie y también Vargas están por allá. Y Lorena Herrera, mira. Y Lorena Herrera va a ser la esposa que finalmente entiendo que va a ser una desfilfarradora. Claro, como muy banal, como muy frívola, preocupada por las cirugías, porque todo eso lo platicó el día que fuimos a la presentación, que es una mujer que todo el tiempo se quiere estar haciendo cirugías y cosas, hasta que el marido dice, oye, ¿qué pasa? Como anillo el dedo, ¿no? Oigan, y en punto de la una de la tarde, yo los espero en de primera mano. Mónica Naranjo, la española, confesó que aunque se acaba de divorciar, practica todas las posturas del Kama Sutra, ¿cómo, con quién, cómo? Bueno, ¿cómo? Ya sabemos, descúbralo en de primera mano. Si tuviéramos todos mejor sexo, no tendríamos depresiones. Ah, pues eso puede ser, ¿verdad? De acuerdo. Oigan, ¿y recuerdan el polémico audio donde José José asegura que se encuentra bien? Pues hoy, en de primera mano, una amiga cercana al príncipe de la canción pone en duda ese audio que escuchamos todos y comparte una teoría sobre el origen del mismo. Bueno, ¿y quién será? Ya lo veremos. Más adelante vamos a ver de qué se trata y quién podría haber inventado esto. Todo esto en punto de la una de la tarde en de primera mano, ahí los esperamos. Exactamente, ¿y ahorita regresamos? Regresamos, Anita. ¡Gracias! 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 Si comes por toda la familia, de repente, como cocina con unas ollas y dices, no, tu porción normal de tu plato, ¿no? Creo que todo es válido, ¿no? Claro. Bueno, aquí lo que tengo en la cacerola es esta cebolla blanca en cuartos, cortada, tosco, jitomate y le vamos a agregar dos chiles. En esta ocasión, morita, que ya está limpio, ya no tiene venas ni semillas y le podemos poner previamente. No, ¿qué crees? Abajo hay un poquito de aceite y a mí me gusta como sofreír, zancochar, como este término muy de casa. Aquí lo vamos a dejar solito a que sude, le puedes ayudar con un poquito de agua, si ves que en el fondo se llega a pegar. Ok. Si no, a flama bajita, aquí lo vamos a dejar. Ahora vamos a hacer... Normalmente el jitomate suelta mucha agua y entonces no necesitas hacer ni agregar nada extra, ¿no? Y también es muy dulce. El jitomate y la cebolla, la cebolla naturalmente tiene azúcar, entonces pues ahí nos dejamos ir con sabores muy ricos. Bueno, ahora vamos a hacerlo juntas. Aquí Luzma ya tiene unas que están hechas, obviamente. Llegué más temprano. Y ahorita llegó más temprano y me ayudó a hacerla. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Me van a ayudar las dos, ¿les late? Ok. Tú con huevos. ¿A quién me pasó? Exacto. Yo siempre con huevos. Ya te enseñé a tronar huevos y a cascarlos. No, a mí no. Ah, no, fue el viernes, estaba alrededor de los hombres. ¿Qué necesitas? Aquí vamos a poner dos huevos. A ver, cáscalo. Eso. Cálmate con una mano, ¿eh? No, lo haces muy bien. Ah, ya se me fue. Si sucede. Yo sí necesito dos manos. Pásalos un tenedor, Luzma. Ya se me fue. Para no contaminar, porque la cáscara viene de por fuera y obviamente los huevos siempre hay que lavarlos, siempre, siempre sí o sí hay que lavarlos antes de ocuparlos. Ok. Ahí está. Muy bien. Y con el tenedor vamos a mezclarlos, si fueras tan amable. Sí es válido decirte, Doc, dame tu nombre. Sí, por favor. Yuli. A Yuli. Pero, por favor, me pueden decir la doctora, no, ahí tengo problema. Ok. Ya que vamos a batirlos, aquí vamos a poner el ingrediente principal. Luzma. Dímelo. Lo vamos a hacer. Cebolla que ya tenemos picada, pónsela toda, así, con esta, a manera generosa. Cilantro. Yo te recomiendo que si vas a ponerle cilantro, lávalo, desinfectalo y después sécalo con estas toallitas que absorben la grasa o el líquido. Después cilantro, Luzma, si fueras tan amable. Y queso cotija, no tengo queso cotija, que es un queso muy rico mexicano con denominación de origen. Qué delicia. Podemos sustituirlo por blanco, ralladito, panela. Agrégaselo todo. Ahí está bien, Luzma. Perdón. Alguien me está hablando. Oigo como pasos en la azotea. Muy bien. El sabor es distinto, ¿no? Ah, qué gran. Oigan, tenemos una noticia importante que compartir y es justo 10.05. Vamos a regresar aquí a la cocina. Ponemos esta pausa y volvemos aquí. Perfecto. Va. Así es. Así es. Es un momento importante y trascendental, creo yo, para una decisión que se tomó en este fin de semana. Así es. Y creo que tenemos, estamos a punto de lanzarnos directamente con... Es información de última hora. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, va a ofrecer una conferencia de prensa para informar sobre la postura o la decisión en relación a la votación que se registró desde el pasado jueves y hasta la actualidad. Todo esto con el aeropuerto. Se parece, vamos a ver. Vamos a reactivar el aeropuerto de Toluca. De esta manera vamos a resolver en poco tiempo la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. La decisión que tomaron los ciudadanos el día de ayer es racional, democrática y eficaz. Y además, desde que se inició el análisis sobre este asunto, dejamos de manifiesto que quedaban a salvo los intereses de las empresas y de los inversionistas. Hay fondos en el fideicomiso actual que respaldan los compromisos en contratos y en inversiones. Pero además de eso, existe el respaldo, el aval, nuestra palabra, nuestra autoridad moral y política de atender cualquier reclamación de empresas o de inversionistas. Es decir, esta decisión se toma con respeto absoluto al Estado de Derecho, sin afectar intereses de las empresas y de los financieros. Es buena noticia el que se haya optado por la construcción de dos pistas en Santa Lucía. Antes que nada, estamos contentos porque se aplicó un ejercicio democrático y fue la gente la que decidió. Y tenemos que ir creando el hábito democrático. Cuando hay democracia no existe la corrupción. eso, destacaría yo, es lo más importante. Pero también subrayo tres cosas más. Primero, que es viable desde el punto de vista técnico el construir este nuevo aeropuerto en Santa Lucía. Si ustedes recuerdan, había la polémica, incluso dictámenes en el sentido de que no podían funcionar, operar el actual aeropuerto en Santa Lucía por interferencia aérea. También está demostrado que no existe ningún problema técnico, que pueden operar los dos aeropuertos. Para no interferir durante la consulta, porque hicimos el compromiso de actuar de manera imparcial, de manera imparcial, me reservé una información que llegó unos días antes del inicio de la consulta. Primero, era necesario saber, a ciencia cierta, si se podían operar los dos aeropuertos. Y le pedimos al gobierno francés que nos ayudara para que una empresa de prestigio nos presentara un dictamen sobre este asunto. El sábado me visitó el canciller del gobierno francés y me entregó una carta del presidente de Francia, del presidente de Francia, del presidente Macron. Me dice el presidente Macron en un párrafo. La rapidez con la que hemos respondido a sus solicitudes, en especial en el ámbito aéreo, el presidente Macron da muestra de hasta qué punto queremos que la intensificación de la relación franco-mexicana sea prioritaria, relación que deseo sea ejemplar y llegue a convertirse en una verdadera alianza. Ellos nos entregaron un dictamen para reforzar la viabilidad de la operación de los dos aeropuertos. Es muy importante también destacar de que de esta manera se salva. Con esto queda en claro, según lo que está comentando el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que vamos a continuar con el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, el que tenemos en la actualidad aquí en la capital. ¿Dos terminales? Son los dos terminales, Terminal 1 y Terminal 2, pero también se va a reactivar el aeropuerto de Toluca y se van a implementar dos pistas más en Santa Lucía. Todo esto con el objetivo de dar una mejor atención tanto al turismo nacional como al turismo internacional. Esto después de la votación que se realizó desde el pasado jueves y hasta ayer domingo, que retiraron las casillas, fueron los ciudadanos quienes ejercieron este voto y estos son los resultados. Totalmente. Pues bueno, ahora ya nada más esperar. El día estaba escuchando hoy en la mañana que tenían planeado, me imagino que irá a decir el presidente electo las fechas aproximadas. Hoy en la mañana uno de sus voceros principalmente estaba diciendo que justo alrededor de tres años tardaría en que se le empezara a dar uso ya al aeropuerto de Santa Lucía al 100%. Y el de Toluca, en cuestión de días comentó, se va a reactivar la economía al 100% para habilitarlo y que cumpla con las medidas internacionales para ofrecer un buen servicio para el turismo. Así es. Oye, por supuesto, mucha más información de todo esto que se está mencionando a las 2 de la tarde con Yuriria Sierra en el noticiero donde se va a desarrollar toda esta información a mayor profundidad. Pero por lo pronto vamos a cocinar, ¿no? Hay que seguir a cocinar. Vamos a cocinar, a ver qué sucede, que sea lo mejor, lo mejor para nuestro país. Yo tengo, no confiar. Así sea. ¡Posa! ¡Eh! Ahora sí que ya regresamos con lo rico. Con lo rico. Miren. Estamos haciendo tortitas de amaranto, queso cotija, cilantro y cebollita. Ya hicimos aquí para la gente que está aquí en la cocina. Conectando apenas. Conectando apenas aquí en Sale el Sol. Tiene jitomate, cebolla, chile jalapeño o cuaresmeño también. Sí. Y chilito morita ya desvenado y limpio. Así lo vamos a llevar a licuar y es como nos queda ya esta consistencia. Licuado y colado, por favor. Colado. Cuando hablamos de chile seco, luego te encuentras esa piel, ¿sí o no? Sí, sí. Que es un poquito desagradable. Y estas semillitas que a muchas personas no les caen muy bien. Exacto. Bueno, aquí ya mezclamos cebolla picada. Cebolla. Cilantro y queso cotija. Cilantro y queso cotija. Cilantro y queso cotija. Ahora, vamos a ponerle la proteína. ¿Les late? Por favor. Proteína que es amaranto. ¡Ay! ¿Cuánta? Ahí está. Ahí está. Como dice ahorita Luzma, ¿cuánto le pongo, Ingrid? No se preocupen. La receta, ahí siempre está en cuanto terminamos, está en mis redes o en Sale el Sol. Ahí está súper desglosada, cucharadas, tacitas, para que sea más fácil la llenca. ¡Qué rica! Y le vamos a agregar el huevo. Échale. 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 Estos son tres huevos. Mano santa, la doctora. Échale. Échale huevillo. Sí tiene mano santa, me consta. Yo ya le dije, Doc, hazme una cita porque ya me toca el mano santa, la verdad. Bueno, ahí les va. Así como está un toable y se está como apelmazando o humedeciendo. Se está hidratando, ¿no? Se está hidratando. El amaranto. Tenemos dos cucharas con las que comemos en casa sopa. Ok. Y con eso nos vamos a ayudar. Una, para no quemarnos y luego, luego aventar así la tortita. Y la otra es, aquí ponemos el tamaño que nosotros queramos. A ver. ¿Tienes hijos, Doc? Dos. Y Luzma tiene dos. Tres niñas. Ok, yo tengo dos. Entonces, vamos a cocinar para tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Vénganse. Vente, Luzma. Vamos a tomar nada más muy sencillo. Uy, no, pero no tengo para ti, Carlos. O sea, que ni entres. Nuestros hijos son chiquitos. Ahí viene, Carlos. Lo tomamos con una cucharada para que vean qué fácil es. Y lo vamos aquí a dejar caer muy sencillito. Ah, o sea, ni siquiera hiciste tortillitas de manteca, mamá, mamá. Nosotros pensamos que ya nos íbamos a matar. Sí. Haz una, haz una. Haz una. Haz una. Haz una. Hay que hacer una. Me gusta tus manos. Y de aquí, con mucho cuidado, por favor. Aquí, las unes. Vamos a hacer una, Yuli. A ver. Vale. Vale. O sea, así de cucharada. Así, sí, sí. Y sin miedo, para que vean. Para que vean mi pulso maraquero. Cero maraquero. Y ayúdate. De cirugía. Exacto. Ay, de cirugía también. De cirugía, claro. Sí, claro. Sí, claro. Con la cesárea. Claro, soy cirujana y todo. Si necesitas que te quiten cualquier cosa. Ahí estoy. Como la matriz también quita matriz. Claro. Esperemos. Acuérdense que es ginecobstetra. Eso. O ginecobsteticia es la especial. ¿Quieres que haga una? ¿Cómo te gusta? Si queremos que la hagas. A ver. ¿Con la mano? Venga, venga. Ahí está. ¿Cómo prefieres? Siempre tengan un platito con servilletas antiabsorbentes, como de este lado. Mira, mira, así. Ándale. Tortillita de manteca pa mamá. Agarró. Pero ya fui al baño. Es como peor. Tú no te lavas las manos cuando vas al baño. ¿Qué les pasa? Las dos tortitas, tanto la tuya como la de las dos, vale el oro, ¿eh? Vale el oro. Aquí está. Ahora, todo está perfecto, pero ¿y la volteada? A ver. No, no, no. Espérame, mamacita. Ya está lo suficientemente lograda. Ya. Aquí ayúdense y la dejan caer. Uy. Aquí y la dejan caer. ¿Viste? Nada más la dejas caer. Y la dejan caer. Y ya estás. Ay, qué bárbaro, chicos. La dejas caer sin salpicar. Bueno, ¿quién quiere probar? Porque quema. A ver, probemos. ¿Sí? Ok. Si quieres sustituir la proteína por algo que sería lo ideal como el amaranto, hazlo, atrévete. Yo a mis hijos sí les campechané unos taquitos de espinaca. Por ejemplo, también les hago arroz. No, es verdad. Arroz frito sin arroz. No, es verdad. Ese ya creo que ya lo hizo la chef Natalia, ¿no? ¿Cuál? Arroz frito sin arroz. ¿Cómo que sin arroz? Sí. Arroz frito sin arroz. Luego se los hago. Ahora sí, ¿de qué estás hablando, Reina? ¿De qué estás hablando? Le vamos a poner cremita de rancho. ¿Sal? No. Vamos a ponerle queso cotija, que ya por ahí el queso cotija. No, ya no los acabamos. No, pero sí tenemos acá, ¿no? No, ya me los acabé, perdóname. Ponle unas hojitas de cilantro. Y ahora sí, les voy a dar dos tenedores. Huele, huele delicioso. ¿Cómo ven arriba? Ahí está. Luce en el informe, se acabó el queso cotija. Ahí está. Lunes, hay que empezar la semana. Espérame. Este es el montaje de Luzbo y me encantó. Oye, por favor. Gracias. Sí. Eres lo máximo, Ingrid. Ven a probar. Vente. Yo te cuido las tortitas. Vamos así como que amacoye, ¿no? Que amacoye. A dispersar. ¿Cuánto apuestas a que las hago hoy? Yo... ¡Mádanos una foto! 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 ¡Que nos mande una foto y me tagué! Ahí está. ¡Mmm! Sí está buenísimo. Se siente el amaranto, el cilantro, el cotija. Todo, ¿no? ¡Buenísimas! ¡Gracias! ¡Fáciles! 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 ¡Gracias, Ingrid! De nada. ¡No dejan te vas! ¡Qué rico ese beso! De verdad, yo también voy a tratar de hacerlo en casa igual que tú. Oye, ¿has estado atento al programa? Bueno, sí, sí. Ahora sí voy a dar la primera pregunta de la trivia para que te vayas al Huevos Revueltos Tour de Hombres G y Enanitos Verdes en la Arena Ciudad de México este 10 de noviembre. Así que la pregunta va para allá, para en oreja. ¿Cómo se llaman los papás de la jirafa bebé que nació en el zoológico de Chapultepec? ¿Eh? ¿Te quieres ir a este gran concierto? Ya sabes lo que tienes que hacer. Oigan, familia, pasando otras cosas, en Cosas de Ellos y Ellas, tenemos una invitada de lujo, Gabriela de la Garza, que va a estar jugando con nosotros a ¿Qué pasaría si…? La neta es que se va a poner buenísimo. No te despegues de aquí de tu casa, mi casa. Sale el zoológico. Cuando los fantasmas, monstruos y brujas no son cosa de juego sobre la mesa, hablaremos del miedo en los niños. Pon a relajar tus piernas y pies con el menjurje de Amaya Spiros. Aquí nos dará su receta. Los caminos difíciles pueden llevarte a destinos increíbles. No dejes de caminar. Tú me tienes soñado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy David Levin, maquillista. Una vez más aquí con ustedes dándoles tips de maquillaje. Hoy vamos a aprender a hacer la cara en 3D, haciendo oscuros y claros, el famoso contouring y usando highlight para aprender a darle contorno a nuestra cara. Entonces, lo primero que necesitamos es un polvo que sea dos tonos más arriba de nuestro tono de piel y un tono, dos tonos más claro de polvo para hacer los claros, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es poner abajito de nuestro huesito que se siente aquí, ahí abajo va a ir el obscuro. Y vamos a hacer un número 3 con el obscuro, con una brocha muy chiquita. Vamos a hacer un número 3 de la frente que baje por el huesito y luego que baje por la mandíbula. Y todo lo vamos a ir bajando. Los oscuros van a profundizar y los claros van a iluminar. Todo lo que queramos hundir de la cara, ponemos oscuros y los claros vamos a iluminar. Y después, con el tono claro, vamos a poner con otra brocha el polvo claro abajo, acá y acá, y lo vamos a barrer. Y después, nada más, en el pómulo, en el huesito, ponemos el iluminador solamente en la parte alta de la cara. Y listo, ya tenemos la cara con profundidad y con iluminación. Esto fue todo. Los espero la próxima con más tips de maquillaje. Los saluda su amigo David Levy, maquillista. Saludo. Gracias, David. Gracias por esos tips que, desde luego, nos van a servir a todas para la vanidad. Oigan, bueno, y en estas fechas los niños están expuestos a toda clase de imágenes e historias protagonizadas por muertos, brujas, diablos, monstruos y un montón de personajes que pueden provocar miedos que se conservan incluso hasta la edad adulta. Por eso, esta mañana, nos acompaña la psicoterapeuta Julia Borbolla, a la que le doy la más cordial bienvenida. Julia, bienvenida. Encantada de estar aquí. Gracias, Julia. La primera pregunta. Yo sé que igual es bueno tener miedo. ¿Es un mal necesario el miedo? ¿Tenemos que tenerlo todos? Sí, de hecho, el miedo te permite sobrevivir. Cierta dosis de miedo es necesaria para que tengas precauciones, ¿no? Nada más que el problema es cuando se nos pasa la dosis y entonces nos sentimos muy, muy inseguros, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos a qué sí y a qué no le debemos de tener miedo también, Julia? Bueno, mira, cuando tú naces, sí tienes cierto instinto de conservación. O sea, si tú pones a un bebé a gatear sobre un vidrio transparente y abajo hay un vacío, el bebé no gatea. O sea, el bebé se frena. Quiere decir que sí hay este instinto de protección, ¿no? Claro. Y conforme tienes poco poder, tienes más miedo. O sea, un niño chiquito tiene más miedos porque tiene menos poder sobre lo que le rodea. Sí. Y lo ideal es que conforme vas adquiriendo poder, pues vaya bajando tu miedo. Ok. Pero pues con estas ayudas del Halloween. ¿Cómo les ayudamos a nuestros hijos? Es que sí. Ahí estamos hablando de un miedo de... Me da miedo brincar de un paracaídas. Claro. Pero, ¿qué onda con esos miedos como de lo paranormal? Los miedos que creo que básicamente todos los niños lo tienen. Sí. Es parte del desarrollo. Hay miedos del desarrollo, ¿no? O sea, un niño chiquito tiene miedo a la oscuridad, a la bruja. Porque además como su pensamiento es fantasioso, pues le queda muy claro que sí, la bruja puede aparecer. ¿Pero eso te lo inculcan? No. Porque a lo mejor si nunca hubiéramos sabido de ese tema de brujas y fantasmas, a lo mejor podrías estar tranquilo en la oscuridad. Pero a todos nos da miedo. La oscuridad da miedo porque no tienes control, no ves. O sea, eso es un miedo natural. La oscuridad sí es un miedo natural. Pero el miedo al coco, por ejemplo, pues es un miedo que te inculcan. Pero es como si yo te meto miedo al café, ¿no? Y eres chiquito y yo te digo, cuidado con el café. Es como la jeringa. Exacto. Sí. Como tú se lo vendes, te lo compran, ¿no? Pero muchas veces... O al juego, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando... O sea, como el miedo es un mecanismo de defensa, cuando un niño va a ir y se va a asomar algo que tiene peligro, le da miedo. Claro. Pero porque tú dices, ahí viene, o gritas, o cuidado. Bueno, el simple hecho, cuando el niño se cae de la resbaladilla, tu reacción tiene mucho que ver con la reacción de él, ¿no? Exacto. ¿Qué te pasó? Y el niño llora. Si tú no le haces caso, el niño se soba y se ríe. Pero hay seguramente miedos que ya no son normales, porque quizá todo el mundo sí tenemos miedo si nos sale una bruja, ¿no? Yo me moría de miedo. De hecho, tengo un miedo que te juro, todavía lo tengo ya de platicar en consulta. Pero bueno, ¿cómo saber cuando ya el miedo de un chavito no es normal y tenemos que pedir ayuda? Cuando el miedo te impide tu conducta normal, habitual, cuando ya no puedes ir solo al baño, cuando ya no puedes acercarte a ciertas cosas, o sea, cuando ya no es adaptativo. No te deja estar libre. No te deja estar libre. Entonces, ya cuando el niño no quiere ir a la fiesta o no quiere ir al baño ni se quiera... O dormir solo, ¿no? O dormir solo. Bueno, eso es muy como lo dije. Cuando van a estar autónomos. ¿Cómo se tratan esos miedos? Cuando ya está afectando en tu cotidiano, en tu vida, estar en una fiesta y que pasen pájaros y que no puedas estar a gusto. O sea, ¿qué se hace? ¿Qué debemos hacer los papás? Mira, lo ideal son lo que nosotros llamamos aproximaciones sucesivas. O sea, es decir, acercar... Primero, darle al niño seguridad. Aquí estoy, ¿no? Y decir, nos vamos a acercar tantito. Y a lo mejor ir poquito a poco. Lo vamos a ver el pájaro. Lo vamos a ver en una foto. Luego, lo vamos a ver a través de un vidrio. Luego, nos vamos a acercar sin tocar. O sea, ir poquito a poco. Dosis chiquititas. Dosis chiquitas, pero que vayan dándote poder sobre ese miedo. Nosotros en la terapia, por ejemplo, dibujamos lo que le tienes miedo, ¿no? Al perro. Y luego nos reímos un poco. A ver, píntale bigotes al perro. Vamos a ponerle un sombrero al perro. Y entonces el niño empieza... Le cambia la perspectiva. Claro. Ya él tiene poder sobre el perro a través del dibujo, ¿no? Y luego una foto de un perro real y luego a través del vidrio el perro, pero siempre con una persona de seguridad al lado. Claro. Estas técnicas de te aviento al agua y a ver cómo te van. Es contraproducente. El trauma. El azul de la paz. El adulto ya los traumaste. Ya, ¿no? Entonces, no, vamos a tocar el agua, nos vamos a acercar, yo te agarro, ahora poco a poco te voy a soltar, te fijas. Y un poco es hacerle ver al niño, ¿te fijas cómo pudiste? Claro. O sea, cuando el niño se da cuenta de su poder. Pero y para los miedos paranormales, otra vez regresamos a ese tema, ¿cómo le haces para que el chavito no tenga miedo? Para enseñarle que no existen los fantasmas, que el coco no existe, que no le van a ganarlas. Yo te soy sincero, a mí a veces me da miedo tener las piernas estiradas inconscientemente. Porque te van a ganar, claro. Y después digo, no, pues qué tontería. Qué tontería. Pero ya lo traemos. Claro. Es tu conciencia, Carmen. Pues yo creo que sí. Pero mira, a nosotros, es muy importante que los niños vean el proceso. Por ejemplo, el payaso este IT. Ah, eso. Ese ha sido mi socio del consultorio. Sí. Me ha llevado más pacientes que nada. Pero lo que hacemos es ponerle los videos de cómo se maquilla. Ah, claro. Cómo es una persona y cómo le van poniendo cosas. Entonces, ya no es el payaso, ya es un señor, ¿no? Ajá. O la momia, a ver, va. Acérquense a las botargas, mamás, cuando ven, ¿no? Claro, que las toquen. Le tengo miedo, a ver, vamos a acercar, levántate, mira, es un señor. O sea, como pruebas de realidad. Claro. Yo cuento mucho una anécdota. Tuve una tía muy viejita que no alcanzó a conocer a su mamá y nació hace mucho tiempo. Y entonces decía, mira, hija, yo le pido todas las noches a Dios que me aparezca mi mamá para conocer su cara. Y no se me ha aparecido. ¿Tú crees que va a venir aquí un desconocido a aparecérseme? Sí. No saben qué tranquilidad me dio. Porque dije, claro, no, no va a venir el muerto a pensar de dónde, ¿no? Claro. Esto me dio como una prueba de realidad. Claro. Y me dio como aceptación, es decir, si llamándolo no viene, pues yo ni lo voy a llamar, ¿no? Claro. Así que nadie estará por acá. Nadie estará por acá, ¿no? Sí. Como este tipo de razonamientos. Ahora, muchas veces las mamás metemos miedo por control. Exacto. No te separes de mí. Porque viene un señor y te roba. Y te pone a pedir limosna. Y no me vuelves a ver. Y luego me lo traen al consultorio. Sí, claro, ya tú robas eso. Y yo lo soporto tanto mismo. Escátame lo que acabo de hacer. Cuando los niños están con esta parte, estas edades más pequeñitos, y te piden que dejes la luz del baño prendida, ¿tú, o sea, sí hay que apoyarlos en ese sentido? Sí, sí. No toda la luz, pero sí una linternita o la luz del baño, y decir, al rato vengo yo. O sea, que no sea el niño el que vaya a buscarte, sino que tú seas el que vas. Aquí te dejo este muñequito. Nosotros tenemos guardianes, ¿no? Un muñequito aquí te lo dejo, que es señal que vine a verte. Y al ratito regreso. Entonces, el niño está esperando. Le dejamos otro guardián. Es que es horrible el miedo. Oye, Julia. Es espánico. Ay, cero. Arrancamos esta mesa con algo bien importante, que tú dijiste que el miedo es necesario porque nos hace precavidos en algunas situaciones. Claro. Un papá o una mamá, ¿cómo puede saber qué miedos sí deben de tener los hijos y qué miedos no? O sea, ¿cómo puedes discernir qué sí y qué no también? Miedo a algo... Tenle miedo a algo que te ponga en riesgo. Ok. O sea, miedo a una botella que no dice qué tiene. Ok. Esa botella puede tener algo que te haga daño. Miedo a protección. Ok. Pero no miedo a las personas. O sea, simplemente, por ejemplo, en un centro comercial no te puedes separar de mí porque los niños no andan solos en los centros comerciales. Punto. No porque te van a robar el señor ni por nada de eso. No, no. Nada más. Si no vives con paranoia. Sí. Qué importante que digas eso, Julia, porque sí creo que muchos papás nosotros, como tú mencionabas hace rato, les inculcamos más miedo del que ya existe. Si sales a la calle te van a robar y luego no tienen relaciones, no conocen a mucha gente. Pero sí también creo que los papás hacemos cosas peores. ¿Cuáles son los nos? Los nos para no crearles miedos a nuestros hijos o para ayudarlos un poquito más. Mira, por ejemplo, el niño chiquito que está en la fiesta infantil y se te agarra de la falda porque no quiere ir. Por favor, no insistas en que se separe. Tú déjalo. Nada más que no le convenga. Tú sigues platicando con las otras mamás, ¿no? Pero todo lo que tú hagas por decirle, vete para allá. Vete para allá. Es como decirte, no te voy a proteger. Ajá. No te voy a proteger. Entonces, el niño más se agarra. Si lo dejas solito, a lo mejor se anima y se separa tantito y luego regresa. Poquito a poco. O te acompaño de aquí a allá y tú vas y nos sentamos con el pañazo. De aquí te veo. De aquí te veo. Yo estoy, ¿no? Esta parte de sí te doy seguridad y poquito a poco te la voy soltando, ¿no? Pero no insistir o regañar al niño porque imagínate que tú mides menos de un metro y te quieres enfrentar a un mundo de metro y setenta. Por supuesto. O sea, entonces sí hay que validar que ellos sienten miedo y que sientan nuestra protección sin exagerar, ¿no? O sea, como le decía a Luz María, yo voy a venir, yo voy a estar aquí. Yo de aquí te veo. O sea, no presionarlos para que hagan algo. Y miedo presionando. Si estás en el cine, por ejemplo, y está horrible la película, ¿te sale? A lo mejor sí. Si notas al niño ya taquicardia, ¿no? Ya no lo está disfrutando, no sirve para nada. Te sale, ¿no? O sea, no le explicas. A ver, esto está hecho. No, pero se lo puedes explicar afuera tantito. A ver, respira. Vamos a respirar con la panza. ¿No? Respira. Y fíjate cómo estos son señores que actúan, ¿no? Les muestran los videos que tú decías de cómo se hacen. Y entonces, behind the scenes, ¿no? Pues si me muestres a los señores disfrazados, yo no puedo entrar a una casa de los sustos. Claro, ya. No puedes. Eso es. Yo tampoco me meto. Me porraga. Julia, ¿qué pasa cuando de repente un niño, te pongo un caso muy claro, el de mi hijo. Él ve en Halloween y dice en la casa, esto es de juguete. Vamos a meterle de verdad algo en serio. Y él precisamente va, compra y pone sangre, y pone machetes con sangre, y pone cráneos, y él le encanta y no sé qué. Pero cuando esa noche, ya no bajó solo. Claro, claro. Ahí, él se está como midiendo sus propios miedos a ver hasta dónde llega. Sí, esto es como jugar a la adrenalina, como la escalada o como, ¿no? Es como quiero echar la intensidad y luego, Chihuahua, esta intensidad se me revira, ¿no? ¿Dónde me metí? Y está más fácil, ponen las noticias. Bueno, bueno. Esos son grandes. Sí, porque también te asustan. Hay miedos reales y hay miedos irreales, ¿no? Claro. El niño chiquito tiene muchos miedos irreales que puedes atrecer. Los miedos reales, lo único que le puedes decir es, hay gente que se hace cargo de eso, tú no. Ah, es muy bonito. Hay gente que te cuida, ¿no? O sea, preguntarle, ¿quién te puede cuidar? Tenemos un ejercicio que hacemos, la red de protección. Mi mamá, mi papá, mi maestro, mi abuelita. ¿Te fijas cuánta gente a tu alrededor? Por ahí. O sea, para que el niño se sienta seguro. Sin llegar a ser sobre protección. Muchísimas gracias. Sin llegar a ser sobre protección. Este tema da para mucho. Ojalá regrese. Para mucho. Los niños son los adultos. Exactamente. Apoyemos a nuestros hijos y vamos a creerle lo que nos dicen. Continuamos. Gracias. Gracias, Julián. Gracias. Gracias. En La Verdad Oculta, hablaremos sobre los inicios del cantante de banda, Julián Álvarez. ¡No te despegues! Las noticias en el mundo digital viajan a la velocidad de la luz. Y Analicia Alba nos trae las más comentadas en Enredados. Y con sus melodías cadenciosas y pegajosas, Álvaro Soler nos pone a mover la cintura. Esto y más al volver en Sale el Sol. Y no te puedo controlar. Y más a lo mejor. Hasta que continuamos, ya estamos aquí. Híjole, ¿se quieren consentir o no se quieren consentir? Porque vamos a consentir las piernas, los músculos y también los pies. ¿Y qué crees? No hace falta que vayas a correr un ultramaratón como lo hizo Amaya Aspiros. Hace falta, creo yo, intención, cosas naturales, aplicártelo y gozar. ¡Bienvenida Amaya! ¡Muchas gracias! Hay que relajar, hay que relajar porque estuvo duro, ¿no? Y la verdad muy duro. Oye, me estaba enseñando la pobre, está llena de moretones. Pero con mucho orgullo. Ah, sí, valen la pena. Los ve, digo, bueno. Vale la pena. Respetos, ¿eh? 50 kilómetros se echó esta dama corriendo. ¡Miren nada más! ¿Qué? ¿Ya hay Gólvaro Soler? ¡No! ¡Ándaro! ¡Viene desde España! ¡Muy bien! ¡Tiene pocos, pocos seguidores! ¡50 millones! ¡Está cañón! Y la verdad es que su música es espectacular. Pues bienvenida Amaya. Pero bueno, ahora sí, lo que te truje. Ay, pues sí, como dices, Pablo, la verdad es que las piernas las traigo, aparte de, o sea, moreteadas, cortadas, como que cansaditas. Y entonces les voy a contar lo que hago porque, como decías, no hace falta correr un ultramaratón, simplemente con estar todo el día paradas, cocinando aquí, conduciendo, caminando. La verdad es que así nos tenemos que consentir las piernas. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Lo primero, pues siempre el hielo. Aquí no tenemos hielo, pero lo voy a contar. Ok, ok. El hielo. Siempre que acabas de correr o de hacer un entrenamiento pesado, meterte en una tina con hielo. ¡Ay, qué frío! Sí, se siente feo, pero después lo agradeces. Oye, pero ¿cuánto tiempo tiene que hacer con supervisión? Pues como unos 20 minutitos y así. Si no tienes tina, aunque sea con el hielo, como que masajear, pero que sí se enfríen bien las piernas. La pregunta básica. O sea, ¿no te enfermas, no pasa nada? No. O sea, es bueno para el músculo. Es muy bueno para el músculo. Ayudas como a relajar, a que se deshagan como estas bolas, que luego se pueden llegar a hacer como tan tenso el músculo. Ok. Luego de eso, lo que hago, y eso si lo tenemos aquí, es vinagre de manzana. El vinagre de manzana ayuda a desinflamar y a relajar. Lo que hago es, agarras con una toallita o con una gasa, lo sumerges bien en el vinagre, y te lo dejas en las piernas. Solamente... Espera, perdón. Especialmente en las zonas donde tienes como, a lo mejor, como más dolor. Como más dolor. Por ejemplo, en este caso, yo en la espalda traía como, traigo muy dura la espalda. Vinagrito. Entonces me puse con una gasa, con el vinagre. Como fomentos. Exactamente. En lugar de agua, con vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Oye. Y lo mismo sirve, por ejemplo, para recuperación, ahora que me acabo de operar de la matriz, que estoy muy inflamada, ¿me puedo poner también fomentitos? Exactamente. Ahí te comentaría todavía, sobre todo, cosas calientes que te ayudan a relajar. Primero, como después de correr y tal el hielo, y después ya para consentirnos, lo calientito te ayuda a probar súper bien. O sea, podemos decir que sería como un relajante natural. Exactamente. Ese inflamante. Exactamente, antiinflamatorio y relajante. Está buenísimo. Luego, otro que también hago súper bueno, este es infusión de romero. El romero ya lo hemos usado muchísimas veces. ¿Cómo se hace la infusión? Ponemos las hierbitas a hervir y el agua, esa es la infusión. Ok. Como un tecito. Exactamente, como un tecito. Y le vamos a echar pimienta molida. Sí, sí, es que sí huele, porque te dicen, ay, huele fuerte, pero... ¿Pica, pica? ¿La pimienta? A ver, no, el de este. No. Igual le ponemos un poquito de miel y se relaja un poquito la intensidad, ¿no? También podrías hacer eso, exactamente. Ok. Y aquí lo que vamos a hacer es mezclar la infusión de romero con la pimienta molida y vamos a masajear. Ah, ok. Entonces, lo que va a hacer tanto la pimienta como el romero es ayudarnos a relajar. Van a entrar las fibras musculares. Exactamente. Yo pensé que era tomado, por eso te decía, le pongo miel para que sepa más dulcecito. No, te lo puedes tomar también y también te ayuda a, o sea, tomado y untado, pues te va a ayudar a lo mismo, a desinflamar, a relajar. Ah, buenísimo. En este caso, a la hora de hacer encima, pues como que ataca de más directo. Directo al musculi. Exactamente. Ok, me gusta. Entonces llevamos dos. Llevamos dos. Y este para los pies, yo lo amo. Este para los pies, bueno, aquí hay esta pelocita que es muy buena, sobre todo para después de correr te das como masajes en la planta. ¿Dónde la puedo comprar? Estas en las tiendas de deportes. Ok. Y creo que hasta en algunos super ya en la zona deportiva ya puedes encontrarlo. Y si no tiene que ser así, puede ser una pelota hasta de tenis, ¿no? También pueden utilizar. Ah, claro. Yo he visto que lo hacen mucho con pelotas de tenis. Exacto. Pero suavecito, porque yo el otro día me emocioné y le empecé a dar y más que relajar, me dolió más. Exactamente. Poco a poquito. Y también lo puedes utilizar para las piernas y masajear. Pero esto es para relajar, no queremos sacar más moretones. Entonces todo, si nos duele mucho, vamos. Ponga al marido, ponga al marido a que le dé el masajito. Exactamente, unas velitas, olorcito y dos por una. En lo que venza el sol. Exacto. Obviamente. Y entonces este es sal gruesa, que lo habíamos hecho para los pies el otro día, ¿te acuerdas, Pau? Y aceite de lavanda. Ay, qué rico. Uy, eso a mí me va a encantar, ¿eh? Y para exfoliar esto es buenísimo. ¿Dónde consigo el aceite de lavanda? En el súper o en el mercado. Ok. Esto te ayuda a desinflamar, a relajar completamente los pies. Y por todos lados. Exacto, yo lo que hago es en las noches, caliento el aceite de lavanda con las manos y luego en las piernas y así me duermo toda la noche con aceite de lavanda relajando y no saben qué. Oye, tu marido debe de ser muy feliz, ¿le haces todo esto a él? ¿Sí? No, pero se lo hace para ella misma, se lo hace para ella misma. Pero el olor, el aroma llega. Exacto, exacto. Me encantaron todos los remedios caseros, económicos y muy eficientes seguramente. Exactamente. Y mira, aquí Pau tiene el otro. Si se posa mal el marido, ya saben. A ver, vamos a probarlo, ¿no? A ver, vamos a ver si sí funciona. ¡Gracias, Tamaño! ¡Gracias a ustedes! Está espectacular. Familia, muchos piensan que los mexicanos celebramos a la muerte, cuando en realidad lo que estamos haciendo es celebrar la vida y mantener vivo aquel recuerdo, ¿no? Aquellos seres que estuvieron, que amamos y que permanecen dentro de nuestro corazón. Pero qué pasa cuando nos toca poner la fotografía de un ser querido en el altar de muertos, ¿no? Haciéndole honor a esta fiesta, pero esa ausencia todavía nos sigue doliendo. Claro. La tía Rox está con nosotros, bienvenida. Bienvenida, bienvenida. Hola. Muchas gracias. Bienvenidos todos seamos. Bienvenidos todos seamos a celebrar la vida, porque ¿a dónde van nuestros muertos? Para mí no está tan lindo poner a mis hermanas este año. No es lindo poner a mis hermanas que se murieron tempranamente y dejarlas ahí desde un buen lugar. Entonces, ¿cómo te va a ti, cómo te va a ti cuando, cuando recuerdas a tus difuntos queridísimos? ¿Hay alguna manera de retenerlos sin sufrir? Mira, quiero que te atrevas a un ejercicio hoy, porque como decía Mario Benedetti, el olvido está tan lleno de memoria. ¿No es tan lindo eso, amor? Claro. El olvido está tan lleno de memoria. Entonces, el dolor es inevitable, el sufrimiento ya sabemos que es opcional. Y si se acuerda don Jaime Sabines que nos decía al oído, vive, vive, vive. Era la muerte. Él decía, todos los días me habló al oído. Alguien. Era la muerte. Entonces, el día de hoy sí quisiera que despacito, despacito, seas capaz de asomarte a las cinco etapas del duelo, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿En qué etapa estás? ¿Dónde lo sientes en tu corazón? ¿Dónde sientes a tu papá todavía y tú a tu papá también y yo al mío? ¿A dónde sentimos a nuestros muertos? Porque el chiste es que estés consciente de que hay maneras de honrarlos con la vida. Entonces, voy a pedir, si estás en casa donde estés, cierra tus ojitos y te regalo un ejercicio lindo para que entonces seas capaz de honrarlos. ¿Te late? Qué bonito, sí, claro. Olé, ojitos cerrados. Trae a esa personita querida a tu memoria y checa en qué etapa del duelo estás. Quédate consciente de que ese cuerpo, queridísimo, físicamente ya no está, pero va a volver a la fuente de donde provino. Entonces, vamos a evocarla. Piensa en esa personita, ¿ya la tienes? Sí. Ok. Con todo tu corazón, ponla al centro de una luz. ¿Ya la tienes? Ahora vamos a hacer el sistema alfa. Lo que aprecio, lo que lamento, lo que faltó. Lo que agradezco. Me quedo de tu memoria con... Siéntela. Y ahora, toma a esa persona, aférrate con tus manos cerradas, péscate a ella, péscate a ella, aférrate, 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 aférrate. Siente esa luz intensa, intensa, intensa. Y entonces, cuando la tengas ya muy intensa, suéltala, suéltala y visualiza cómo esa luz se va elevando, elevando sin perder su intensidad. Con tus ojos cerrados, voltea. Y siéntela, siéntela en tus manos. Ponte las manos en tu corazón, respira profundo, profundo. Y déjale saber con qué te quedas. Guárdala para siempre, porque ahí va a estar para toda tu vida si lo eliges. Recuerda que se van cuando los olvidamos. Respira profundo, profundo. Y en lugar de estar alimentando fantasmas, el chiste es que hoy seas capaz de honrar su vida con las mieles de la vida. ¿Te atreves? Checa cómo te sientes, abre tus ojos. ¿Cómo te sientes? ¿Rico? Muy en gratitud. En gratitud. Que tu papi se quede aquí para siempre. Sí. Y que tú seas capaz toda esta semana de estar honrando a tus muertos con la vida. Llévatelos todas las semanas y en un momento dado se te vuelve a atorar la tristeza. Revisa en qué etapa del duelo estás. Y te voy a dejar de tarea que de aquí al siguiente lunes seas capaz de reconfigurarlos porque ya quedamos en que no se vale sufrir. Venimos al mundo a disfrutar y a honrar todo lo que ellos nos dejaron. Y tenerlos presentes siempre. Tenerlos presentes. Yo los tengo aquí tatuados y todos los días me acuerdo de él. Es una forma para no olvidar, ¿no? Y además fue intuitivo porque es del lado derecho, recuerda. Papá. Porque aparte se lo pone donde es tu fuerza. El lado derecho. Y el lado masculino, el lado derecho. ¡Wow! Sí, increíble. Y fue intuitivo. Y mamá está tatuada del lado izquierdo. Mamá, sí. Entonces, tu corazón. Abrázate este lunes de miel. Si es papá y mamá o si son tus abuelos o a quién quieres abrazar de esta manera honrándola para que toda la semana y toda tu vida se quede para siempre. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Gracias, tía Rox. ¡Ay! Aquí están. Así es. ¿Cómo se van? Así, justamente así, abrazados, es como nos sentimos cuando escuchamos canciones de un hombre que, bueno, interpreta cualquier tipo de canción y se convierte un éxito. Él es Julián Álvarez, pero también nos preguntamos cuál es la verdad oculta de sus inicios. Flavio Machuca está con nosotros y, por supuesto, Héctor Vargas en La Verdad Oculta. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Mau! ¿Qué tal el Julián, eh? Julián grande entre los grandes de los consentidos del público mexicano también de Estados Unidos. Y mira, el experto en música grupera, el experto en todos estos temas gruperosos, Flavio Machuca está aquí para hablarnos de... ¡Banda Machuca! ¿Cómo estás, señoras? Muy bien, amigo. Oye, pues Julián Álvarez, hablar de este señor es hablar de muchísimas cosas porque los inicios de Julián fueron bastante peculiares. ¿Por qué? ¿Sabes tú qué tiene que ver el recodo en su vida? Poncho Lizárraga en La Vida de Julián Álvarez. ¿Qué tiene que ver estos señores con él? ¿Qué será? ¿Qué será, Héctor? ¿Son amigos o compadres? ¿Le dio chance en algún momento? Hay que descubrirlo. ¿Te parece bien? Me encanta. Vamos, pues. Vamos a ver La Verdad Oculta de Julián Álvarez. Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julián Álvarez, nació en el pueblo de Benito Juárez, municipio de La Concordia, en Chiapas, y como el segundo de cuatro hermanos, tuvo una infancia feliz, llena de grandes recuerdos, junto a sus seres queridos. Fue una vida muy de familia, papá, mamá, mis hermanos, una familia muy unida en la que los hombres con el papá, vamos las mujeres para acá y todos sentarnos a desayunar, comer, cenar, jugar juntos, poquito de todos, una familia muy unida, bien bonita infancia. Desde niño fue un gran estudiante, aunque la música siempre estuvo presente en su vida. Un siete ya era preocupación para uno, para cualquiera de mis hermanos y un servidor desde que estábamos, un siete era malo, entonces era de ocho, nueve y diez. Y bueno, aquel niño, el hijo de cuatro hermanos, de una familia humilde, aquel niño que tenía su sueño, en la primaria, cuando su primer escenario que estuvo cantando, ganó el primer lugar, que fue en la primaria, y con el tema fue y por esa calle vive. Fue un joven muy tranquilo y curioso, pues la disciplina que le inculcaron sus padres lo motivaba a querer superarse día con día. Pues nos fuimos ahí caminando, creo que fuimos, fui bueno dentro de lo que cae viejo, hasta después de los 18 me tomé una cerveza, yo creo que hasta que dejé mi casa. La meta era ser profesionista, viejo. Mi papá y mi mamá siempre dijeron que la única herencia que nos podían dar era la preparación, que tenemos que prepararnos a estudiar, tener un título y ser alguien en la vida, y mi intención era sacar la carrera de ingeniería mecánica. En alguna ocasión me preguntaron que sí, ¿por qué? Yo veía dónde había más trabajo, qué carreras podían tener trabajo, dónde había un poquito más de posibilidades, y sobre eso me fui. Sin embargo, mientras cruzaba el cuarto semestre de la carrera, tuvo la oportunidad de conocer a la banda del Recodo, sin saber que ese acercamiento sería el primer paso para buscar una carrera profesional en la música. El empresario que los llevaba tenía pocos meses, o no sé cuánto que lo conocía, y me invitó a recibirlos al aeropuerto. Entonces el jueves quisieron ir a conocer San Cristóbal, Cañón del Sumidero, lo que estaba ahí cerquita. Y como él estaba muy ocupado me pidió a favor si yo los podía acompañar, llevar, y por eso me acuerdo de repente que era guía turista, nunca fui guía turista, nomás era lo que dije hace rato, el metiche. Se encuentra con la banda del Recodo en una gira de la banda del Recodo en el estado, entonces le dice a Poncho, oye, pues yo quiero cantar, yo soy cantante y me gusta la banda y todo el rollo, y Poncho le dice, pues el mejor lugar para que puedas cantar banda es que te vayas a Mazatlán. En el camino empieza a cantar en paz descanse don Mario, este, Aldo Sarabia iba don Mario también ahí, este, cantaron en las cantinas, en las cantinas quedó mi primavera, y yo le empecé a hacer segunda, ya le voy a hacer segunda, y usted que se dedica, y empezamos a la plática, hambre váyase por Mazatlán allá la va a hacer, y a partir de ahí, después le dijeron, Poncho, escuché a este muchacho hombre, y váyase para Mazatlán, no, pues estudio, déjale escuela, váyase para allá. En la segunda entrega Julián Álvarez, decidió dejar su tierra, y aprender un viaje lleno de ilusiones y sueños, rumbo a Mazatlán, Sinaloa. Traía un amigo que iba conmigo ahí en ese, en el, en el, que fue al evento conmigo, traía 1200 pesos, me los dio, y yo me llevé el 1200 pesos, y cuando no me arranqué. ¡Yobu! ¡Yobu! ¿Qué tal? La oportunidad llega en el momento que menos nos esperamos, pero el hombre estaba preparado finalmente. Listo, listo, fíjate que fue un chavo, desde niño, un tipo estudioso, Mau, y justo cuando bien llega esta oportunidad, estaba en el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, pero dice, mi sueño era ser cantante, vámonos. Y de la nada, oye, de repente nada más de, vete a darle una vuelta a tus compas. Y mira, como dice, por andar de ametiche. ¡Paséalos! Nunca fue guía de turistas, todo el mundo pensó que empezó como guía de turistas. Sí, eso no es cierto. Y no, no, no. Como dice, andaba de ametiche. Andaba de ametiche, no más. Julián, te esperamos pronto aquí, Julián. Que venga, que venga a cantar aquí. Se va a poner sabroso, mañana vamos a continuar con toda esta historia. Va a estar bueno, porque en Mazatlán, obviamente, pasó muchas cosas, Mau. Llega a diversas bandas, que mañana se van a enterar en esta verdad oculta de Julián Lábrez, a quien le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista, al señor Julián Lábrez. Buenísimo. Una hora platicando con él. Oye, 1,200 barros en la bolsa, que fueron lo que le prestaron, y los 1,200 que traía él. Fue con todo lo que empezó. Así nomás. Y como dicen, y una maleta llena de sueños. Y una maleta llena de sueños. Totalmente de acuerdo. Gracias, Flavio. Gracias, Héctor. Gracias. Ahí está. Oigan, solamente entrevistas exclusivas tenemos aquí. Por cierto, por cierto, el día de mañana, vamos a tener también una entrevista exclusiva con Andrea Bocelli, únicamente para el Sale del Sol. No hay más medios en nuestro país, solamente Sale del Sol, Andrea Bocelli, el día de mañana lo vamos a tener. 11.03 de la mañana, y nosotros seguimos de aquí hasta las 12 del mediodía. Bueno. Puras entrevistas exclusivas, pero también apapachos exclusivos para todo nuestro público de Sale del Sol. Y es que recuerda que esta mañana tenemos apapachos dobles para el Huevos Revueltos Tour, donde Hombres G y Enelitos Verdes van a compartir escenario estos próximos días de noviembre en la Ciudad de México. ¿Quieres ir? Pues más adelante te vamos a dar la segunda pregunta, así que quédate al pendiente. Y también quédate al pendiente porque te voy a contar algo. ¿Existe la alergia al sexto opuesto? Así como lo escuchas, ¿es posible o no? La doctora Yuli Salomón nos lo va a decir al volver. Esto y mucho más aquí en Sale del Sol. Continuamos. ¿Habías oído hablar de las alergias sexuales? En Cosas de Ellas, la doctora Yuli nos platica todo sobre ellas. Y mañana, en Casos sin Respuesta, la escalofriante historia de la Puerta del Infierno de Nueva Jersey. Cuerda todas las piedras en el camino. Mañana construirás con ellas un castillo. Gracias, chicas. Ahora, por favor, ustedes en casa, imagínense esto. Conoces a un hombre maravilloso. Vamos a ponerle de nombre Brad Pitt. Se llevan súper bien, se casan, y en la noche de bodas, en la noche de pasión, resulta que eres alérgica a él. ¡No! ¡Eso no puede ser! Sí, pero ¿ustedes creen que sea posible o no? Yuli Salomón. Oye, Lady Murphy, de por sí cuesta trabajo encontrar pareja. ¿Varón? ¿Puede ser alérgica sexualmente a tu pareja? Por supuesto que puede ser alérgica. ¿Pero qué te pasa a pesar en ronchas o qué? A ver, les voy a explicar. Puedes tener una alergia a lo que se considera el semen. Puedes tener también una alergia a los fluidos y al látex, porque también nos protegemos, ¿no? Cualquiera de las tres causas puedes tener una alergia local y síntomas locales que van desde picazón, comezón, urticaria, enrojecimiento. Infección urinaria. Puede ser. Yo sí he oído que si estás con una persona, o sea, que alguien te puede causar eso constantemente. Sí, pero eso no es una alergia como tal, sino que a ti te produzca en tu cuerpo hasta un choque anafiláctico, o sea, tipo de asma. Claro que es mucho más frecuente en mujeres que ya son de por sí personas sensibles, como asmáticas o personas que tienen una hipersensibilidad, así se conoce. Yo pensé que esto era choro, Yugi, te juro que no, pero ¿qué porcentaje de las mujeres de la población mexicana lo tenemos? Es bastante raro, pero se puede estimar hasta un 10%, pero te voy a platicar. Pues no es tan bajo, o sea... No, 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 es un porcentaje alto. No depende tanto, o sea, que tú tengas una alergia al varón, sino a una proteína que está en el semen. Tú sabes cómo está formado, te voy a platicar. Está el testículo, en el testículo se fabrican los millones de espermatozoides. Cuando vienen, cuando tienen una fase de eyaculación, este espermatozoide va a subir, va a pasar por la vejiga hacia unas vesículas que sueltan el liquidito y hacia la próstata para expulsar todo lo que tú conoces como semen. O sea, el semen está compuesto por espermas y por el liquidito. A lo que tú eres alérgica es a una proteína que está en ese líquido que se llama proteína del plasma. Pero entonces, ¿sería alérgica a Brad Pitt y a George Clooney o solo a Brad Pitt? A Brad Pitt y a George Clooney y a cualquiera. O sea, lo malo es que te puede dar una alergia a cualquier persona, porque es la misma proteína que está. Claro. Y ha habido estudios científicos que usas un condón. ¿Cómo lo puedes evitar? Pues nunca tener contacto con el semen, pues te pones un condón. Porque también puede ser que primero hay que descartar. O sea, ¿cómo llegas a decir, oiga, pues soy alérgica al semen? Tienes que descartar. Entonces, lo primero, y que sí es más frecuente, es que tengas una alergia al látex. Más del 20% de las mujeres tienen una alergia al látex y esto es súper importante. Es muy alto. Hay más de 200 componentes en el látex. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comprarlos de otra sustancia que no sea látex. ¿Cómo se oiga? Si eres... ¿Cuáles son las reacciones, perdón? Es en forma inmediata. O sea, tú tienes relaciones y después de utilizar el roce con el látex, se empieza con el enrojecimiento, con la urticaria, con la comezón, el ardor. Se pueden hinchar ya sea la vulva o los genitales, porque también puede pasar en el hombre que puede ser alérgico al látex también. Entonces, compras unos condones que sean de poliuretano. Ok. También hay otros preservativos que están hechos a base de tripa de cordero, que son muy buenos, pero que no te protegen tanto contra infecciones de transmisión sexual porque son más porosos. Entonces, sí permiten un poquito más. Oye, Yuli, imagínate que ya somos alérgicas a Brad Pitt. ¿Tienes solución? O sea, ¿existe una vacuna o algo para que podamos estar con nuestra pareja que tanto amamos? O si no, imagínate que lata. Híjole, pues justo lo que estábamos comentando hace ratito, se trata de hacer terapias de poquito a poquito. Entonces, la gente que hace alergia generalmente te van sensibilizando a lo que te hace la reacción, porque es una reacción exagerada de tu cuerpo. Es una inmunoglobulina que tú estás produciendo en forma exagerada. Impresionante. Entonces, te van metiendo poquito, un día tantito esa proteína, otro día, otro tantito, otro día, hasta que tú vas creando una cierta aceptación por esta sustancia y te vuelves menos sensible a esta sustancia. Yo creo que le has abierto los ojos a muchas mujeres que no tenían ni idea por qué le sucedían estas reacciones en su cuerpo, porque nunca te puedes imaginar que a quien le estás teniendo esta alergia es a tu pareja. Y los fluidos también son súper importantes. Nuestro pH vaginal estamos hechas con un pH bastante ácido. Estamos entre 3 y 4 o casi 5 de pH, cuando el esperma o el semen está en un pH 7. De hecho, muchas veces cuando se viene dentro, el de los hombres es más neutral y nuestro pH es mucho más ácido y mata muchos espermatozoides. Todo esto es una selección natural para poder encontrar que solamente llegue un esperma. Pero esta acidez que nosotros tenemos con la neutralización o el pH, se siente luego, luego. Puedes sentir caliente, puedes sentir un ardor inmediato y puede darte una reacción anafiláctica. Yo se los juro que nunca me ha tocado ver una, pero he leído dos artículos en donde sí llegaron a estar en terapia intensiva por una reacción exagerada tipo asma, o sea, se cierran todos los bronquios en donde tienes que llegar a poner cortisono. Oye, suena a ver, supongo que cuesta muchísimo trabajo embarazarte o no te puedes embarazar. Esa es una muy buena pregunta. Las mujeres que son alérgicas y como siempre se tienen que proteger, tienen que ser candidatas a la inseminación artificial, es decir, a técnicas de reproducción asistida en donde el semen, o sea, el espermatozoide y el óvulo se juntan por fuera y después ya introducen el embrión dentro de ti, ya te transfieren el embrión cuando ya no tienes ningún contacto con esta proteína. Porque repito, la alergia no es a todos los componentes del semen, es a una proteína específica. Oye, ¿y podría suceder con la saliva? A veces puede suceder con la saliva, pero es mucho menos. Mucho más raro. Es súper raro, súper raro que te arda o que se te ponga roja la lengua. Y siempre descartar en primera instancia lo más común que son las infecciones vaginales como la cándida, por ejemplo. El hongo, esa sensación también te puede dar enrojecimiento y puedes sentir que se cierra la vagina en un momento. Entonces, acude con tu médico si es que no puedes llegar a tener relaciones con tu pareja porque cambiar de pareja no te va a servir. Exacto. Mucho. Mejor vayan al doctor. Siempre protegerse con su preservativo. O las mujeres, ¿no? Ya también hay un condón femenino que está hecho a base de otro material que lo puedes utilizar sin ningún problema. Buenísimo. De verdad no tenía ni idea de todo lo que nos ilustraste esta mañana. De verdad no tenía ni idea, así que qué bueno saberlo. Muy bien. Todo tiene una solución. Exacto. Eso es lo bueno. Eso sí no. No, bueno. Gracias, Juli. ¿De qué? 11 a 20 de la mañana yo le quiero dar la bienvenida a una gran actriz tremenda. La hemos visto en muchísimos proyectos. De verdad una gran actriz. Ustedes la vieron en la teleserie que arrancó aquí en Imagen Televisión, Vuelve Temprano. Y hoy viene a hablarnos de una obra de teatro que dicen que está espectacular. Consígueme una vida y recibimos a Gabriela de la Garza en Sale el Sol. ¡Epa! 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 Vamos a hablar más de esta obra. ¿Te late? Me late. Me late. Me late si empezamos con la primera pregunta porque yo te preparé una preguntita. ¿Tienes dispuesta a contestar todo? Absolutamente. Venga. Confesionario. Ahí va. Gaby, ¿cómo sería tu vida si te hubieras casado con tu primer amor? Digo, no sé si es el caso, pero si no hubiera sido así. La opción A. ¿Te hubieras divorciado al año? Opción B. O antes. O antes. Opción B. ¿Seguirías felizmente casada? Opción C. Qué bueno que no caí en esa trampa. Te comprometen, ¿eh? No manches. No, pues qué bueno que no caí. Ah, ¿sí? Porque, bueno, no es que hubiera o no caído, sino qué bueno que no sucedió así, porque finalmente encontré... El amor de tu vida fue más... Sí, exacto. Exacto. ¿Ahora estás casada? Eh... Ok, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No pasa nada. Fíjate, si tu pareja te es infiel, uno, le pagas con la misma moneda, lo dejas y no vuelves a dirigirle la palabra nunca más, o te haces la que no supiste nada y sigues con tu vida normal. No, eso definitivamente no. Definitivamente no. Híjole, ¿no hay una D o algo así? ¿Cuál sería la D? Ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería? Eh... Bueno, habría que ver qué fue lo que realmente pasó, ¿no? O sea... Eh... Digo, no es que le esté yo dando permiso, ¿no? No se confundan. Exacto. No es eso, pero... ¿Pero se la regresas o no? No, no se la regreso. ¿Pero te vas? No, porque cada quien es responsable de lo que hace y de su cuerpo, y yo por qué me voy a ir a meter con alguien que... Ok, pero no serías drástica. Tal vez escucharías lo que sucedió y verías. Exacto, escucharía y ya tomaría una decisión. ¿Qué respuesta te pueden dar si te fueron infieles? Eh... No vale ninguna respuesta, ¿no? ¿Quién sabe? Pues no depende. A lo mejor es que, bueno, cuando alguien es infiel en una pareja es porque algo está sucediendo adentro y la pareja somos dos, ¿no? Sí, pero el código de... o sea, no se rompe. A mi punto de vista. Bueno, es que también cada quien tiene diferentes... Cuando me entrevisten yo les cuento, muchachos. Perdón. Oye, ahí tengo uno. O sea, estás diciendo que cada quien toma una decisión y a partir de las decisiones que tomas tienes que hacerte responsable de todo lo que suceda a partir de esa decisión tomada. Es correcto. Sin embargo, si tuvieras la oportunidad de hacer algo distinto en tu vida, algo diferente a lo que haces ahora... A. ¿Tuvieras casado muy joven y serías una feliz ama de casa? B. ¿Hubieras estudiado diplomacia y estarías lista para nominarte a ser presidente? O, inciso C, serías tal vez psicoanalista y o escritora de libros en primer lugar de ventas con las historias de tus pacientes. Esa, esa me gusta más, la tercera. Efectivamente. Porque finalmente tenemos que hacernos responsables y asumir las consecuencias que tomamos por nuestras decisiones, ¿no? Así es, estamos siempre culpando a Dios, a la sociedad, al peje. Menos a una vela. A todo el mundo. Menos a nosotros mismos. Porque le recé al sandito. Exactamente. Y justo de eso va esta obra de teatro, Consígueme una vida, que la podemos ver en el Teatro Milán, de cómo a veces responsabilizamos a todas las causas o situaciones ajenas a la vida que tenemos. Pero, ¿tú crees que somos responsables de lo que hacemos? O cuéntame un poquito más de qué va la obra. Totalmente. La obra cuenta de una manera muy simpática, muy divertida. ¿Cómo me dijiste que era? Es una comedia cabaretosa, mágica, musical. Exacto. Un poquito de todo. Me encanta. Exacto. Muy divertida, que habla justamente de dónde estamos en nuestras vidas. Qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer para tener la vida que tenemos y para ser felices o no. Hablamos de estas jaulas que nos impone la sociedad también, que de repente no podemos salir de ellas. Y, bueno, pues habla de cada quien tiene que escoger esa jaula, salir de repente, decorarla, hacerla más bonita o explotarla en su momento. Pero depende nada más de nosotros, ¿no? Pues sí, absolutamente. Una es la que escribe su propio destino y la que toma las decisiones y hay que hacerse responsable de esto. Oye, ahorita que dices el tema de la jaula, a mí una vez me dijeron que la esclavitud de la técnica es la libertad del actor. Y a partir de eso, ¿qué necesitas tú esclavizar para liberar a la actriz, a la gran actriz que eres actualmente? Ay, pues muchas gracias. Pues esclavizar tal cual, yo creo que habría que conocerla, sí, en su totalidad, todo lo que conforma nuestra vida para poder tomarnos esas licencias, ¿no? Y de poder hacer esos cambios que necesitamos. ¿Es libre en escena? Sí. ¿Sí? Soy libre en escena, por eso disfruto tanto lo que hago y por eso me divierte tanto también. Oye, arrancamos ahorita con estas preguntas de la dinámica, pero hablamos también de la obra y del personaje, por supuesto, pero no quiero que me cuentes mucho de la obra para poder ir a verla. Claro. Pero si tú pudieras tomar alguna decisión distinta a la que tomaste, ¿lo harías o crees que la vida está, tu vida está donde tiene que estar en todos los sentidos? Yo creo que mi vida está donde tiene que estar. Sí. Y tanto los errores como los aciertos que he tenido, pues me han llevado a tener y hacer lo que soy hoy, entonces creo que, pues sí, estoy contenta, estoy satisfecha. Oye, si no hubieras sido actriz, ¿qué estarías haciendo? Eh, probablemente, bueno, mi segunda carrera es la psicología, yo estudié psicología, pero, no sé, me faltó estudiar. ¿Te ves dando terapia? No, no me veo dando terapia. Te ves de best-seller con las historias de tus pacientes. Por eso es que en la obra sí. Exacto. En la obra sí, tu personaje. En la obra soy una psicoanalista. Exactamente. Pero, no, probablemente involucraría algo con los viajes, me encanta viajar y la decoración de interiores también me gusta mucho, algo así tendría que haber sido. Oye, ¿por qué tenemos que ir a ver? Porque es un elencazo. Gabriela La Garza, Pedro Cominic, Natalia Sosa, Muriel Ricard, Laura Dita, Adriana Larrañaga. ¿Por qué tenemos que ir a ver Consígueme una vida al mirar? Porque se van a divertir. Es una obra tanto para hombres como para mujeres. Eh, se van a reír, se van a identificar. Es una obra completamente mexicana. Eh, tanto la música como la idea original, la dirección de Ana Francis Moore, que es una, eh, genia, eh, actriz, cabaretera, reina chula, maravillosa. Sí. Eh, y, bueno, pues, eh, es, es una obra mexicana y es una obra divertida. ¿O llantas también, David? Eh, es la primera vez que me toca cantar. ¿Sí? ¿Quieren una probadita, muchachos? ¡No, vayan al dentro, vayan al dentro! Está la veíta que canta y canta muy bien. Está Natalia Sosa que tiene un bozarrón de miedo. Sí, sí, sí. Está Diana Larrañaga que también canta espectacular. Espectacular. De ellas sé que cantan perfectamente bien, pero no sabía que también dentro de tus, de tus dotes. Pues es la primera vez, bailamos, bailamos cantando. ¡No! Eh, fechas, ¿a partir de cuándo, qué días? Estamos en el Teatro Milán de viernes a domingo. Así es. Tenemos dobles funciones los sábados y domingos. Estamos hasta el 9 de diciembre, así es que tienen poquito tiempo. No se confíen. Y, bueno, también estamos de estreno con nuestro soundtrack. ¡Exacto! Sí, sacamos la música original, ya se la pueden llevar, su bonito souvenir después Entonces deben de cantar muy bien todos. No, la verdad es que sí nos quedó re bonito. Oye, ¿y es una obra para toda la familia? Es una obra, yo creo que para adolescentes y adultos. Está también un poco subida de tono, entonces también en eso radica. Oye, Gaby, muy platicada, muy platicada, pero queremos ir y queremos consentir a nuestro público. Trajiste también a papachos. Sí, por supuesto, tenemos cinco pases dobles para las canciones de este domingo. Este domingo, o sea, a cualquier funcionario, a las cinco y cuarto o siete y cuarto. Cualquiera de las dos. Exacto. Cinco pases dobles y en el Facebook de Sale el Sol se los van a poder llevar, contestando la pregunta que era... ¿Con cuál teleserie inició imagen televisión? Donde sale Gaby, por supuesto. Yo lo dije al inicio, antes de presentarme, y creo que ahorita está el aire en la noche y creo que la están repitiendo. Yo siempre... Ya son muchas pistas. No, bueno, siempre yo volvía temprano para verte en la televisión. Mira, fíjate. ¿A poco? Te lo juro. Pues vuelve temprano y también para que la veas. Eso. Gaby, gracias a que vamos a tenerte en Sale el Sol. Muchas gracias a todos. La verdad. Consígueme una vida en el Teatro Milano. Continuamos. Quienes ya están en el alambre son los pájaros, listos para darnos la mejor información de los espectáculos. En Atrapados en la Red, Charlie y Roberto se echan una cascarita para revivir los mejores chanfles en el foot. Y en la música, yo contigo, tú conmigo. Álvaro Soler nos inunda en su mar de colores. No guardes rencores y aligera tu vida. Estos espectáculos antes que nadie solo aquí en Sale el Sol. Déjame te cuento, Ana María Alvarado. Que, ay, 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 es el amor que llega. Doña Ana Graviel se presentó en Auditorio Nacional. 30 mil personas, 10 mil por noche, puso de cabeza a ese maravilloso lugar en Paseo de la Reforma. Y una hija, Diana, que va a contraer matrimonio. Vean la información. Una vez más, Ana Gabriel confirma por qué es considerada la diva de América. Pues durante tres noches consecutivas, se presentó con gran éxito en un escenario al norte de la Ciudad de México. Su talentosa voz hizo vibrar a los más de 10 mil asistentes que, noche a noche, disfrutaron de su música. Después de su última presentación el pasado viernes, la cantante recibió a los medios de comunicación donde habló de lo consentida que la tiene el público mexicano. El público me ha seguido desde siempre, no me ha abandonado, a pesar de que no aparezco en la televisión, a pesar de que, pues, no tengo muchos discos al aire hace muchos años que no pertenezco a ninguna compañía. Y la verdad es que estoy muy agradecida porque, lo repito siempre, yo soy una artista hecha por el público. Una de las sorpresas fue que la intérprete de destino dé a conocer que su hija Diana contraerá matrimonio próximamente. Fue una sorpresa que nos dio hace un par de semanas y la verdad es que bienvenido a la familia porque, como se dice siempre, yo no lo digo de los dientes para afuera, no pierdo una hija, gano un hijo. Entonces, es un ser al cual, pues, cuando hablamos por teléfono yo no sabía si llorar, si no llorar porque me lo dieron por teléfono la noticia. No, si yo lloraba, si parecía que la que se iba a casar, la que le había mandado al anillo era a mí. La sinaloense ya prepara lo que será su primera producción discográfica con banda, misma que tendrá temas inéditos. Lo decido porque me lo pidieron mucho mis papás y la mamá de Diana me decían, bueno, tú que eres de Sinaloa, ¿por qué no has grabado con la banda? Dice, es que yo creo que yo no podría y hace muchísimos años que grabé Mi Gusto Es y es la que siempre cantaba y dice, bueno, yo creo que ya se merecen. Entonces, por eso es que el disco se llama Por Amor a Ustedes. Será el próximo 14 de febrero del 2019 cuando la cantante regrese a los escenarios en la Ciudad de México. Soy Omar Argueta, disfruta la vida cuando sale el sol. Me declaro incompetente, a mí no entender. ¿Por qué? ¿Lo de la hija? A ver, dice, mi hija Diana y no pierdes una hija, sino ganas un hijo, ¿ok? Estamos de acuerdo hasta ahí. Sí. Y después, la mamá de Diana me dijo. Ah, es que yo creo que es una chica que ya adoptó, pero tiene a su mamá biológica, es lo que entiendo. Pues supongo yo. Esperemos que así sea, pero felicidades, Ana Gabriel, por esas noches repletas en el Auditorio Nacional. Es una gran cantante y siempre ofrece un gran espectáculo. Es, definitivamente, creo que es la compositora más importante viva de México. Fíjense que hay un artista plástico muy talentoso que se llama Ernesto Milanes Ruiz. Y él llegó directamente de Cuba porque en Cancún se está haciendo el Festival Internacional de la Música, la sexta edición en Cancún, Quintana Roo. Y entregó un lienzo doble al organizador de dicho festival, que está precioso. Él se llama Juan Poch Vives y a nombre de él se hizo este lienzo. Entonces, pues, él estaba muy contento, agradeció el detalle y dice que es muy bueno que acerquen a la cultura y a la gente ahí en Cancún. Miran, ahí este lienzo que entregó. Y muchas gracias. Ahí estuvieron los pianistas Chuchito Valdés, Pachito Alonso y José Feliciano. Bueno, cuídate, amiga. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Oigan, y en punto de la una de la tarde, recuerden, yo los espero de primera mano aquí a través de Imagen Televisión. Continuamos. En Cielo del Sol queremos apapacharlos a todos ustedes con pases dobles para Huevos Revueltos Tour. ¿Cuál es? Bueno, se van a reunir Hombres G y Enanitos Verdes. ¿Cuándo? El próximo 10 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Así que mucha atención porque ya lanzamos la primera pregunta y en este momento lanzamos la segunda. ¿Cómo se llama la actriz que nos acompañó en Cosas de Ellos y Ellas? ¿Vuelve temprano? ¿Te recuerda algo? La tuvimos hace un segundito aquí. También 11.46 de la mañana y se acerca la hora de mover la cintura al ritmo de Álvaro Soler. No te lo pierdas. 11.46 y de aquí a las 12 del mediodía. Ya llegó. Ya está aquí. Papel que ya viene Charlie para dar los ingredientes de su crema de calabaza. ¿Dónde? En la cocina de solteros. Este miércoles tienes que vernos. Reconoceremos al gran tenor Fernando de la Mora como un mexicano chingón. Continúa en Sale el Sol. Es el momento perfecto para seguirnos en redes. Facebook, Whatsapp, Instagram y Twitter. ¡Qué bueno, muchachos! ¡Qué bueno, muchachos! Ya estamos aquí dándole levantón a este programa que es mejor que con la cocina de solteros. Y tengo una invitada muy especial. La mono que está aquí es la que me ayuda aquí a conectar toda la banda. Gracias, mono, gracias. Oigan, ella no grita así, tampoco son groseros. Oigan, el día de hoy vamos a hacer algo diferente, muchachos, porque siempre hacemos como platos fuertes. Y hoy queremos algo porque está pegando el frío, ¿no? ¿Qué les parece una cremita bien sabrosa y deliciosa a la voz de ella? Ahí está. Lo que necesitamos es un poquito de calabaza, señora, un poquito de ajo, cebolla, romero, garbanzo, tomillo, leche, quesito parmesano bien sabrosón. Y para acompañar esta cremita le vamos a poner un poquito de baguette en cuadritos, así como crutones. Aceite de oliva, sal y pimienta, muchachos. Ay, me cansé, ¿eh? Es que vengo de la peluquería de jugar fútbol y entonces como que corrí y me cansé. Rápidamente tenemos ya nuestro sartén, nuestra abullita bien calientita. Le vamos a poner un poco de aceite de olivo. Fíjense qué fácil es y esto es una delicia. Aquí tenemos ya nuestra calabaza, que esta calabaza arriba es bonsai, si te puedes acercar. La compré en el mercado y nada más la puse a hervir. Es la típica calabaza de esta época de Halloween. ¿Ya sabes cuál? Esa, es como cuál, mi rey. Espérate, primero vamos a poner la calabaza. ¡Eso! Eso es para ver si está caliente. Sí, ya está caliente. No manches. Oigan, me ponen el pie siempre, muchachos. Se manchan de mole. Lo bueno es que soy muy paciente y sobre todo profesional en la cocina. Vamos a poner un poquito de garbanzo. Este también, garbanzito, ya está. Ay, ya se me está haciendo agua la boca, ¿eh? Está hervido, muchachos. Vamos a poner un poquito de ajo para que no le vaya a brincar allá. Pone primero todo esto, ajito. Bastante ajo, la verdad, porque agarra un sabor delicioso y después le vamos a poner un quesito, entonces sabe bien rico. ¿Todo chiquito? ¿Todo chiquito? Porque somos poquitos. ¿O cuántos somos, muchachos? ¿Somos varios? Siempre me preguntan lo mismo. ¿Cómo ves al Rivas que no les doy? Sí, como carroñero, se le pegan, señora, como abeja. Ahora sí, como diría Arjona, como abeja la miel. Pero se les pegan, muchachos. Vamos a poner un poquito de cebolla por este lado. Más o menos lo deja alrededor de unos cinco minutitos para que se sofría bien chicles. Le vamos a poner un poquito de sal de grano. Y todo esto se va a ir a la licuadora. Ahí está la sal. Y todo esto lo vamos a pasar a la licua. No lo sé, ¿dónde tengo un cucharón, muchachos, para pasarlo? Aquí está. Cuidado, cuidado, porque la cocina no es chacoteo, este Rivas. A ver si me ayuda Rivas, aunque sea limpiar esto, hijo. Vamos a poner un poquito de lo que viene siendo. Ahí está el detalle, ¿no? Permítanme, muchachos. Leche. Me falta la leche. Ahí está. ¿Esto lo pueden rebajar con agua o con leche, mi rey? Qué bueno que estás, Marcos. Qué bárbaro. A ver, Mauricio, ¿qué va a meter? Otro poquito. A ver. Otro poquito. Ahí bueno, ahí bueno. A ver. A ver. ¡Muchachos! Corazoncito y manito arriba, seguimos en tendencia. Ah, qué rico, Pedelito, mi amor. Oye, ya tenemos esto por acá, ya quedó así como que cremosita y todo. La regresamos a nuestra sartén que está aquí, bien calitita en nuestra olla. Mira cómo brinca de emoción. Y vamos a ponerle su quesito bien sabroso y delicioso hasta arriba. Lo deja ahí, tapadito. ¡Ay, espérate! Y lo presenta de esta forma que está bien sabrosa. Vean nomás. Vean nomás, déjenme probar esta delicia, señores. Qué rápido, todo. Su crutón. ¡Guau! ¡Háganla en casa! ¡Familia, señora, señor, deje de hacer lo que está haciendo porque llegó el momento de presentarles a un cantante, compositor hispano-alemán del cual se van a enamorar de su esencia, de su música. Recibimos aquí en Sar el Sol, a Álvaro Soler. ¡Bravo! Encantado de tener eso. ¡Qué bueno que estás aquí! Bueno, estamos platicando con él y está súper joven. ¿En qué momento sabes esto que tienes? ¿Cómo es? No sé qué, qué, qué sé yo, para componer, cantar y decides dedicarse a esto. Claro, ¿yo hablo por aquí o por dónde hablo? Sí, claro. Vale, pues, claro, yo estudié una carrera totalmente distinta. Yo estudié ingeniería, entonces, yo quería ser diseñador de coches. O sea, para mí era, yo quería... Claro. Y al final, porque yo era muy realista, decía, la música me encanta, la tengo como terapia en casa, puedo tocar siempre que quiera, puedo componer siempre que quiera, pero no sé si me va a dar de comer, ¿no? Y yo creo que eso fue el pensamiento clave. Y luego dije, va, después de la carrera no había curro de lo que había estudiado, entonces digo, vale. Me la veo al trabajo, ¿no? Me la veo al trabajo. Claro, exacto, trabajo. Y entonces, pues, dije, va, voy a lanzarme a la música, voy a hacer dos años de solo música para ver si realmente, ¿sabes? Porque si no tienes la espina clavada que dices, no lo probé nunca, ¿no? Y ahora estoy feliz de estar aquí, o sea... ¡Bravo! Oye, no, pero yo tengo que decir lo que me comenta Paulina. ¿Qué? Y Voltea me dice, me encantó, y Voltea me dice, le llevo 20 años. Oye, Paulina, oye, Paulina. No me tenías que balconear, quiero llorar. Porque es un, yo no sé si, eso es, bueno, es un complemento, ¿no? Es un piropo. Es un piropo, totalmente, para ella. Como piropo es que probaras esto, por favor. Híjole, comida mexicana. ¿Qué es lo que es? Oye, pero ¿por qué estás salpicado? Tengo que decir que hoy tengo la tripa floja, pero bueno. No, no, no. Oye, vas a estar, vas a re... No, tú pruébale. Ah, tú pruébale. A ver. Así nos vamos, familia. Los esperemos mañana, 8 de la mañana, Sale el Sol, por Imagen Televisión. Gracias por acompañarnos. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.